Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk y lo prometido es deuda, vamos a jugar el primer draft de La Lealtad de Ravnica con el ticket que me dieron en las presentaciones de La Lealtad de Ravnica el pasado fin de semana. Aquí lo tenemos, entrada con ticket, totalmente gratis, el código que os dan en las presentaciones lo introducís en Magic Arena, en tienda, hay un sitio donde pone canjear código, introducís el código y os dan un draft gratuito. El draft es el mejor de tres partidas, es draft tradicional, los premios son los que podéis ver aquí, cero victorias dan un sobre, seis victorias te dan 2100 gemas y seis sobres, tengamos en cuenta que un evento tradicional de draft cuesta 1500 gemas, así que sales ganando bastante y además seis sobres. Para rentar, digamos, o sea, para cubrir el coste cuando pagas de forma normal 1500 gemas tienes que conseguir al menos tres victorias. Por cierto, el evento acaba cuando consigues esas cinco victorias que comentábamos o dos derrotas, lo que ocurra primero. Así que, venga, vamos a gastar el ticket y vamos a ver si nos salen algunas buenas bombas. Vamos a ver. Siempre lo primero es mirar la rara, a ver qué es lo que te ha salido rara porque suele ser la carta más determinante de cada sobre y la rara que nos ha salido no es mala del todo. Si consiguiésemos montar un mazo con muchas cartas multicolor podría estar bastante bien. De por sí, Damana, lo que pasa es que es un hechizo un poco alto, ¿no? O sea, un poco de coste alto. Cuando tú juegas algo de coste 5, esperas que tenga un impacto inmediato en la partida y esto precisamente no lo va a tener. Va a ser más bien a largo plazo. Es posible que sea la que cojamos porque no veo ninguna otra carta que sea suficientemente buena o comparable a esta. No es la mejor rara del mundo. A ver, al filo de la emoción está bien. Es un Removile. Siempre cualquier Removile es interesante. Esto es prácticamente un Removile para verde. Tenemos un counter, un truco, otro truco. Una criatura que, bueno, puede estar bien. Otra criatura que es mediocre, criatura mediocre. Removile mediocre que no lo jugaría nunca de base. De banquillo puede estar bien. Una buena criatura común, ¿vale? El Arings enfurecido. Pero vamos a lo grande. Vamos a pensar un poquito a lo grande. Vamos a coger la rara y vamos a ver si conseguimos sacarle partido. Dado que no he visto ninguna otra carta clave nos vale esa. Vale, el segundo sobre ya no está la rara. Así que, bueno, me gusta destituir, desplegar. La posibilidad de poner dos tokens. Además es multicolor. Si queremos un poco ir a multicolor por el tomo. Es bastante buena esta carta. Poner dos tokens, uno, voladores a velocidad instant. Ganas vidas como criaturas controles. Está bastante bien. Luego, yo qué sé, pues aquí hay un truquito de combate. El Mago del Gramio del Culto está bien. No es la mejor carta del mundo. La mensajera del sindicato está bien. A pesar de encieno no es mal truco o mal anticaturas. Es un buen anticaturas. Valiente cívico está bien. Bueno, un sobre bastante completo con muy buenas cartas. El recluso de varios compros es muy potente por 5 un bicho que pega 6. Carroñero está bien en el mazo adecuado. Pero, de todo lo que he visto, aunque se haya cerrado un poquito los colores, vamos a coger el destituir, desplegar, porque es una carta bastante versátil y con bastante poder. A lo mejor vamos un poquito a tema de control. Vamos a ver qué cartas no salen aquí. Bramido del Carnarium es muy bueno. Es el primer draft que juego, así que no sé cómo de rápido es el formato. Si supiese ya que el formato es muy rápido, con criaturas pequeñas y eso, cogería automáticamente el Bramido del Carnarium. De momento los primeros picks tampoco determines ya tus colores. O sea, yo no tengo por qué jugar a Zorio porque he cogido una carta a Zorio. O sea, es decir, puedo cambiar un poco todavía. Incubación, incongruencia no está mal. No es la mejor carta del mundo, el limitado, pero no está mal. Esto es de relleno. El valiente cívico está guay. Otra vez el apresar en cieno, buen remóval. Buen remóval para el banquillo. Me gusta la perspicacia de las finjes, buena carta. Jornal de Horrach 2 para una baraja agresiva. Demone de la Vila es de relleno. Aeromúnculo es buena carta. Vale, pues aquí el pick no es sencillo porque no hay ninguna carta que sea suficientemente importante. Así, bueno, por no salirme de lo que estoy jugando, vamos a coger otra carta a Zoria a ver si seguimos por ese camino, que tampoco es seguro del todo. Ángel del Pórtico es un poco caro, aunque para el mazo de portales es una buena inclusión. Muro de los pensamientos perdidos. Esto lo vamos a forzar un día, fijaos. Esto vaciar la biblioteca del rival, esto también. El mazo azul de vaciar la biblioteca del rival lo vamos a probar algún día. Hoy no lo voy a forzar, pero otro día lo vamos a forzar desde el primer pick. Aunque, bueno, habiendo salido dos de estos y siendo un poco de control, ¿vale? Estas cartas son un poquito de control, quizás no sea una locura. Un muro además es bueno para elementos de control. ¿Lo probamos? Vamos a probar. Venga, yo creo que sí. O sea, tampoco hay ninguna otra carta que sea especialmente buena. Esto es un buen truco, no está mal. Una buena criatura de relleno, digamos. Criatura que puede estar bien en el mazo adecuado. Y el jabalí, que bueno, es una carta de relleno prácticamente. O el muro o los suplicantes insistentes. Creo que el muro es mejor. Bueno, no sé, es que esto también aguanta tres y también puede pegar. ¿Cuál de los dos creemos que dar la vuelta? Los suplicantes insistentes... Vamos a jugar los suplicantes, que al fin y al cabo cuando juntas cuatro es cuando ganas. Vamos a hacer el mazo de dequeo. Venga, vamos a ello. Es un poco una locura, pero lo vamos a hacer. Vale, la mejor carta de este sobre con diferencia es el pago final. Luego jugular de los fielos también está bastante bien. Esto si alguien lo lleva ya no le podemos ganar prácticamente. Roba cuatro cartas, descartados lo veo excesivamente caro. La verdad que no tiene ninguna carta que nos valga. Vamos a coger el portal del relleno azorio, ya que nos viene bien para nuestros colores. Lo vamos a picar. Vale. Aquí tenemos el virtuoso de fogofilos. Es muy buena carta. Ha llevado un pick muy alto. Casi todas las cartas son negras. No nos valen para nuestro mazo. O rojas. Ruina retumbante no lo jugaría. Es demasiado caro. Es buena su habilidad, pero es demasiado caro. Luego, bueno, buenas cartas negras, eh. Estas tres de aquí juntas. Vampiro de bizcopa no está mal. La bestia rompe hachas. Bien. Esta tampoco está mal en mazo sinic. Truco de combate bueno para las rojas. Podríamos coger otro portal del relleno azorio. Que podría tener sinergia si conseguimos montar un buen mazo de portales. Podría estar bien. Si no, la otra opción, el vampiro de bizcopa. Porque gana vidas, te da más tiempo, ¿vale? Pero bueno, vamos a coger el portal. A ver si conseguimos alguna carta de sinergia de portales. Bien. Otro portal más, ¿vale? Que nos podría interesar. Pero vamos, siendo azules blancos no lo vamos a jugar. Los relicarios creo que no son buenos para draft. Formatos demasiado rápidos. Y aquí tenemos dos cartas que nos interesan. Primero el muro y luego el código de represión. El código de represión es un buen removal. También es country trip. Si lo quieres. Y además, si lo juegas en tu fase principal, congela la criatura. Pero vamos a por el muro. Vamos a intentar montar el mazo de dequeo, como hemos comentado antes. Y este está bastante bien. Es un buen anti-criaturas. Lo que más nos interesa. Bueno, pues ya estamos cerrados. Ya estamos cerrados aún a Azorius. Otro portal. No lo vamos a coger porque vamos a coger el counter. Nos interesa mucho, mucho este counter. Ojo el portal de los justiciares que comba con el muro. Uy, estoy por cogerlo, ¿eh? Antes que el counter. Uf. Puede ser muy interesante. Portales tenemos dos. Vamos a ir a por portales porque es posible que los usemos. Interesante elección. El counter, desde luego, es mejor carta. Pero si conseguimos más muros. Hay otro muro por ahí. A ver si lo picamos también. Bueno, vamos a coger el counter, que es más fiable y es más seguro lo que va a hacer su efecto, ¿no? Vale, como decía, el licario y el cynic. No vamos a coger el licario, yo creo. Son demasiado lentos. Tanto como el tomo. O más. Y al final y al cabo con el tomo, vas a ver una cantidad de cartas quizás parecido a esto, ¿eh? No sé yo si el tomo a lo mejor se cae. Me gustaría probarlo porque es una carta potencialmente buena. Creo que el truco de combate... Ya vamos a llegar muy poquitas criaturas. Yo creo que esto no nos va a merecer la pena. Este bicho está bien. Vamos a cogerlo y ya veremos si al final lo jugamos o no. Vale, a ver, para el banquillo... Aquí... Bueno, a lo mejor llegamos a jugar un esplaza verde y esto nos interesa en algo. Bueno, vamos a cogerlo para el banquillo. Pero no creo que lo lleguemos a jugar nunca. El muro, bien ha dado la vuelta. Portal azul... Portal blanco-negro nos podría valer porque digamos ya blanco y el esplaza negro podría ayudarnos. Pero vamos por el buen camino, ¿eh? No creo que lo juguemos. Es un robacartas demasiado caro. No creo que lo juguemos, pero si necesitamos alguna criaturilla más va a entrar. Y un relicario orzo. Vamos a ver qué hora abrimos ahora. Vale, Gatterbones, que es una carta para mazos agresivos. Así que no nos interesa. Vamos a seguir mirando suplicantes insistentes. Yo creo que esto da la vuelta. Yo creo que podemos no cogerlo de primer pick si hay algo mejor para nosotros, ¿vale? Cuidado, si hay algo mejor. Cartas buenas para nosotros. El ministrante de la obligación es prácticamente un first pick. El espíritu prohibitorio también está bastante bien. El portascarcha está bastante bien. Bueno, aquí hay tres cartas que nos interesan. Una cuarta que nos interesa mucho que son los suplicantes insistentes. Es que ninguna de estas va a dar la vuelta, ¿eh? Ninguna de estas tres. En cambio los suplicantes insistentes yo creo que sí. El grifo del senado creo que está un punto por debajo de estas otras. Está bien. Y luego ya muy por debajo pues el gigante supervisor y los portales que no hace falta picarlos de first pick, ¿no? De un sobre. No hace falta volverse locos con ello. No hace falta volverse loco con ello. Yo creo que si queremos hacer en la baraja es que esto giras los cuatro como coste. O sea, es decir, no hay que pagar mana por ello. Y vamos a ver cuántos conseguimos juntar. Vale, a ver. Aquí dentro del color blanco nos puede interesar el orador apasionado, la veterana, pero son cartas de relleno. Me interesaría el mortificar metiendo un esplaza negro con algún portal. Podría ser, es factible, no es imposible, creo. Es que ninguna carta aquí realmente que nos interese. Voy a echar el mortificar de momento de banquillo y ya veremos si este portal da la vuelta. Si el portal ozo da la vuelta, meteremos un esplaza negro para algún removal. Porque esas dos criaturas, el orador apasionado y la veterana, son muy de relleno. No nos aportan demasiado. Ya sé que es un segundo pick, un poco para la basura, pero está bien. ¡Guau! El mejor removal, uno de los mejores removals de la colección. Lo vamos a picar casi seguro. Si no, la segunda opción quizás el counter o el pegaso, que están bien. Pero el removal para el mazo. Perfecto. Otro counter, counter que es el que menos nos interesa, porque el poner un contador más uno más uno en nuestros muros o bichos que no interesa que peguen, no es muy interesante, ¿no? Sin embargo, sí interesa el reflejo de posibilidad. Vale, cartas buenas en este sobre, ninguna en particular. De hecho, la mejor carta del sobre seguramente sea el reflejo de la posibilidad, capturar la esencia está guay, pero para un mazo con criaturas que quieres ganar pegando con ellas no es nuestro objetivo. Reflejo de posibilidad que nos busca los permanentes, bueno, las cosas que hacen, tiran cosas al cementerio. Tercer, suplicantes insistentes. La cosa se pone interesante. Estamos siendo muy insistentes con esto, pero creo que va a salir bien la jugada. Vale. El portal del gremio Orzob nos empieza a abrir un poquito las puertas al splash negro, ¿vale? Genial. ¿Voy a hacer chiste con todas las frases o qué? Vale, aquí nos interesa el portal Orzob, pero me interesa también el portal de los justiciares, ¿eh? Tenemos dos muros y esto comba con los muros. Esto o esto. Creo que vamos a coger el portal de los justiciares, que es un buen truquito, además salva alguna de tus bichos y te lo van a matar o algo. Vale, de aquí realmente no hay ninguna carta que nos interesa específicamente, pero para un splash negro, este bicho podría tener algún sentido. Vamos a cogerlo. Vale, bien, pues de todas las cartas que dijimos, si hay una que ha dado la vuelta, que es el espíritu prohibitorio, que tiene bastante sinergia con el mazo, es un elemento bastante de control. Tenemos dos portales azorios y tenemos un portal también Orzob. Que de momento ya veremos si lo metemos. Vamos a coger el espíritu prohibitorio, que es un buen bicho, para bloquear, para atacar. Vale, otro portal, el splash negro va a ser muy fácil, ya con dos portales Orzob, Reticario y Orzob, que no hay que jugar, y el counter. Quería llevar al menos un counter. Ah, tenemos ya dos de estos, dos counters, perfecto, genial. Vamos a meter el counter este de criaturas, por si nos toca un mazo muy agresivo de criaturas si queremos contrarestar cosillas. De aquí, bueno, la pantera, de lo caso, podría entrar. Reticario y Orzob si queremos asegurarnos el mana negro. Si es que al final jugamos el negro. Y, wow, vale, ¿qué tenemos por aquí? Para nuestro mazo específicamente, que sea bueno, el escudo aullante, pero esto da la vuelta seguro. Es muy caro, ¿vale? Es muy costoso. Pero puesto en un muro, se puede cambiar, ¿vale? O sea, podéis pagar tres y cada turno cambiar esto de un bicho a otro. Entonces, son muchas cartas, pero esto va a dar la vuelta, espero, vamos, espero que dé la vuelta, que nadie lo pique. O sea, para nosotros es clave esto, ¿vale? Pero creo que podemos esperar a que dé la vuelta. El Pegaso está bien, oficial jata de relleno, la mensajera está bien. Creo que vamos a coger al altar sin Dios. Nos vamos a asegurar el mana negro. Aunque, como al final no doy la vuelta al escudo aullante, me va a fastidiar bastante. ¡Ah! ¿Qué hago? Voy a coger al altar sin Dios. Y esperemos que el equipo dé la vuelta completa, ¿vale? Vale, a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué nos interesa a nosotros en particular? ¡Guau! Caballero Arbitrazorio es un bicho que te puede ganar la partida él solo. Conte, ya tenemos dos. Otro Removile. No tenemos demasiado Removile, pero esperemos que el Removile nos lo aporte un poquito el color negro. Voy a coger el Caballero Arbitrazorio porque es muy buen bloqueador y es muy buen atacador. Es que lo tiene todo. No es nuestro objetivo ganar atacando, pero nunca hay que desdeñar esa posibilidad. A pesar en 100, es un buen Removile. Tenemos ya uno. No tenemos demasiados Removiles. Yo creo que la Durista Hada la voy a quitar, seguramente. Luego ya, sí, solamente voy a coger el Caballero. Bueno, a ver, espérate. Alerta máxima. Esto hace que podamos ganar atacando, ahora que lo pienso. Con los muros. Estos pegan de 3. Nos da una posibilidad de ganar atacando junto al Caballero. ¡Uf! La verdad es que las dos van muy bien juntas. Y esto endereza a criaturas. Si tenemos el equipo y esto, podemos enderezar a la criatura y volver a activar su habilidad otra vez. Ah, bueno, y además también los suplicantes, los enderecenos, puedes volver a activarlos. Creo que vamos a coger la Alerta Máxima. Vamos a coger la Alerta Máxima. Va a ser gracioso el mazo al final, entre muros y cosas. Vale, veamos qué tenemos por aquí. Vale, el Crustaceodrilo. Tiene sinergia precisamente con Alerta Máxima. Hace que pueda atacar directamente. Y si consigues adaptarlo por 8 de maná, es un monstruo. Se convierte en un 9-9. Está interesante. También nos interesa esta carta porque vuelve a enderezar nuestras criaturas y vuelven a activar sus habilidades. A ver, aquí entonces realmente... Esto es azul. Nos puede interesar el 6-6 por 6. Yo creo que es un poco caro para lo que buscamos. Esto es que lo veo muy mediocre. No creo que sea suficiente justificación meter esto. Esto es un Removile. No tenemos criaturas que peguen 4 más. Ni vamos a tenerlas. Así que pierde bastante como Removile. Creo que no nos va a interesar mucho. El muro es excesivo. Y qué pena que no... Esplaza Verde yo creo que no vamos a poder meter. Pero la Alerta Máxima es muy buena criatura en cualquier mazo. La Pantera del Ocaso... Yo creo que el Esplaza Negro. Vamos a ver todavía... Está en duda si lo vamos a meter. Si lo metiésemos, esto entraría. Yo creo que sí. Por encima del Crustaceo Drilo. Mi objetivo no es ganar atacando. O sea, aunque tenemos la opción de... De Alerta Máxima. Y esto pegaría de 6. Sería un 6-6 con Alerta Máxima. Voy a coger el Removile negro. Por si al final llevamos el negro. Que no es seguro del todo todavía. Vale. Uf. Aquí tenemos varias decisiones complicadas. Portal Orzo. Perspicacia de la Esfinge. Uno de los mejores Removiles. El Muro. El Removile no va a dar la vuelta. 100% seguro que no da la vuelta. Pero el Muro de los Pensamientos Perdidos sí puede dar la vuelta. Tenemos ya dos muros. Sería el tercero. Sí que hay que llevar Removiles en este tipo de mazos. Voy a coger el Removile y tocaremos madera para que el Muro dé la vuelta. Prefiero asegurarme un Removile ahora mismo antes que eso. Vale. Una buena criatura Orzo. Otro Removile. Y ahora al final el negro no lo vamos a usar. Vamos a ver otro Removile de estos. Vale. Aquí lo que más nos interesa es el reflejo de posibilidad para buscar las cartas que queremos. Vamos a ello. Bien. Este nos interesa. Vamos a pillarlo, ¿vale? Porque es mucha ventaja de cartas. O otra Vespicacia de la Esfinge. Ya tenemos una. Quizás dos. Este bicho... Vamos a cogerlo. Vamos a meter los portales y vamos a meter el color negro al final seguramente. Vale. Aquí estamos. O el Counter, que tenemos ya dos, así que no. O la Ammonestación Legal, que es muy buena carta. Es Tempo y Country. Lo tiene todo. Vale. Bien. El Escudo. O ya han te dado la vuelta. Ya me había olvidado de ello, pero es súper importante para este mazo. Más Removals. Sobre todo nos interesa esto azul. El Counter está bien, pero ya tenemos dos. Criaturas de relleno. Bueno, esto... Esto cuando ataca endereza a una criatura. Tiene sinergia con el mazo. Tengo ya dos a presencia. Tengo mucho... Tenemos mucho Removals. Vamos a coger esto porque tiene combo en el mazo. No sé si el muro lo hemos pasado ya o no. O la Pantera o la Veterana. Creo que vamos a coger la Veterana. El muro. ¡Wow! Dos cartas buenas que nos interesarían, ¿vale? Pero a lo mejor al final no metemos el Splash negro, ¿eh? De estas cartas no jugaríamos ninguna. Voy a meter esto de banquillo por si acaso. Dos buenas cartas. No creo que vayamos a jugar ninguna de ellas. De hecho, ahora mismo tenemos 27 cartas. Ah, bueno. Con los dos portales tenemos 25. Vale, perfecto. Pues creo que el mazo está prácticamente montado, ¿eh? Si quitamos el tomo... ¿Creéis que el tomo merece la pena? Yo creo que no. Fijaos qué bajos costes tiene el mazo. Tengo que quitar una carta nada más de aquí. Nos han metido 17 tierras. Quiero jugar 17 tierras. Podríamos quitar perfectamente la alerta máxima. O la escuridiza. Creo que es mejor quitar la escuridiza. ¿Cuántas criaturas llevamos, por cierto? 10 criaturas. Bastantes son para el mazo que es. Wow, creo que tenemos un mazo muy bueno, ¿eh? Creo que el primer draft que me voy a echar de esto va a ser una fricada. Pero creo que va a funcionar. Tengo el presentimiento de que va a funcionar. Las dos veteranes van a funcionar. Van a hacer combo con... ¿Dónde está? Con el escudo. El escudo bullante. Y con los suplicantes insistentes que no hemos conseguido 4. Al final nos hemos quedado en 3. Bueno. Es lo que hay. Vale, vale. Vamos a quitar la escuridiza de los portales. Vamos a llevar solamente 2 portales. Vamos a pasar del negro. Tenemos suficiente removal, yo creo. Pero la alerta máxima sí la vamos a dejar porque endereza a una criatura. Y podemos truquear un poquito con ello. Y además, yo qué sé, a lo mejor nos ponemos a atacar con los 3 muros que tenemos y ganamos la partida, ¿eh? 5 de llanuras, 10 islas... Vamos a meter una llanura más. 9 de islas. 9 y 6, 15, 2, 17. 9 de islas. 6 llanuras. De hecho, el único doble coste que tenemos es blanco. No, también tenemos doble coste azul. Vamos a ello. Desadme suerte. Tengo un presentimiento muy bueno con esta braja, ¿eh? Si nos estampamos, no podemos tampoco quejarles mucho porque hemos elegido la opción friki. La opción friki suele llevarte a la derrota. Vamos a colocar un poquillo esto. Ahí estamos. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. Qué pena no haber conseguido las 4 copias del bicho ese, pero bueno. Con una debería ser suficiente. Bueno, con una o dos en mesa, ir bloqueando, ir atacando. No es mala mano. No es mala mano por tener mucho removal. Solo dos tierras. Espero no quedarme atascado. Pero, mira, estos dos removals son muy buenos para aguantar. Este es muy bueno. Y este bicho es un buen bloqueador. Así que, perfecto. Vamos a quedarnos la mano. Nuestro oponente ha hecho un mulligan. Ay, por cierto, es el mejor de 3. He perdido la costumbre. Llevo ya tanto tiempo jugando a Magic Arena que he perdido la costumbre del mejor de 3. No sé si voy a saber. Hay que banquillear. Hay que mirar un poquito el banquillo. Incluso... ¡Oh, qué buen robo! Muy buen robo, además. Muy buen robo y ya podemos empezar a combar. Sí, no. A él, a él. A mí no. Ponemos 4 en su cinta. ¡Es otro mazo de Ikeo! Mira, nosotros no sabemos si el coloso. Yo lo habría cogido, el coloso, si lo llegamos a tener. Lo voy a poner en el top. No nos importa. Porque ha jugado un portal. ¡Eh, eh, eh, eh! Nos falta tierra. Pero, fijaos. Creo que ya sabe de qué va nuestro mazo. El suyo puede que también sea de Ikeo porque lleva el escudo brillante y lleva esta carta que nosotros también hemos dudado si la metíamos o no. A ver, pero suya es azul, roja... No, ¿qué es esto? Verde, roja, azul, blanca... ¡Es pentacolor! Ha puesto el monstruo arriba, ¿eh? No tenemos tierras, pero... Pero tenemos suplicantes. Vamos a atacar. A ver, tiene 28 cartas en el top y le quitamos 2 por turno de momento y con el portal de las justiciarias al muro otras 4 más. El de momento lo que tiene es mucho mana. De hecho, el siguiente turno creo que puede jugar el coloso. Necesitamos una tierra. ¡Ay! Empezamos a activar los suplicantes ya este turno. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a empezar a activar los suplicantes aunque si juega el 8-8 vamos a querer bloquearlo. Bueno, podríamos bloquearlo con el muro. Vamos a pasar el turno. Nos hemos quedado en 2 tierras. Uf, qué mala suerte. A mí podemos tirarle 2 a pesar en 100 al coloso. A ver, si robamos tierra tenemos la represión. El muro no corre prisa. El muro va a quitar 4 cartas sea cuando sea que lo juegues, ¿vale? O sea, que no tienes prisa de jugarlo. Le quedan 13 turnos por delante. No, menos, menos. Son 3 cartas por turno las que va a perder. La que roba más las 2 que le quitamos. Así que le quedan 9 turnos. 9 turnos son muchos turnos. Va a dopar a la druida de la incubación. No sé si esto hace que no pueda dar mana porque dice la criatura encantada no puede atacar ni bloquear y no pueden activarse sus habilidades activadas. Supongo que las de mana tampoco. Es que normalmente se dice que las de mana no contrarrestan las de mana pero aquí no lo pone así que supongo que evita que de mana. Joder, esto es un rollo. Es el jugador objetivo. Tengo que estar haciendo objetivo todo el rato. Un portal o al cementerio en su pentacolor rara o lo que sea esto. Solamente le falta el color negro. Oh, que va a ser un rollo hacer tantos clics al no ser automático. Bien. Le podemos matar la druida de la incubación. O sea, bueno, matar, ya me entendéis. Va a dar turno y cuando pague 5 para ello se lo ponemos. Creo que no da la mana, ¿eh? A ver si la voy a liar. Venga, va que lo haga que gaste 5 en ello y cuando lo haga en respuesta le ponemos la represión de los magos. Bueno, el ingeniero de la espiral que tiene ahí también da 2 de mana, que no está mal. A ver si no le ha guiado. Porque como sigue dando mana no puede atacar ni bloquear ni activar sus habilidades. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Vale, ¿esto cuánto cuesta? No lo sé. 1, 2, 3, cuesta 3 menos. O sea, que ahora mismo cuesta 5. Tiene 5. Lo puede jugar. Quizás podríamos haber guardado la represión de los magos de la ley para el 8-8. No habría que ser de tontería. Pero tampoco está mal quitarle 3 de mana, ¿eh? Tenemos respuestas para el coloso. Pues que nos hemos quedado atascados dos turnos y eso lo vamos a acabar pagando. Bueno, tenemos 2 blocks. Otras 4 cartas más que van a su cementerio. Vale. No son cartas muy buenas. Pasamos turno. Y de todas maneras podemos hacer varios blocks a esto con los muros y con el portal de los justiciarios podemos hacer el truco. O sea, que bueno. Incluso nos podemos comer el primer ataque. No bloqueamos. Ah, no he puesto bloqueado. Ahí va, espérate. No he puesto bloqueado porque esto siempre se me olvida. Como es nuevo a la colección por criaturas de fuerza dos o menos. No puedo bloquearla con estas criaturas de aquí. Vale. Quizás esto habría sido mejor de otra manera. Esto se convierte en un 6-6. Activamos esto. Uf, mucha presión, ¿eh? Jugamos tierra. El 8-8 nos va a matar. Tenemos que echar dos de estos a ese chisme. Bueno, pues lo haremos. Tiene un counter, parece ser. Bueno, parece que está girando baná en respuesta a nuestro muro. Yo creo que se va a poner un counter en el muro, lo cual es efectivamente una pena. No podemos hacer nada. Afortunadamente, ese bicho sí lo podemos bloquear. Pues nada, pasamos el turno. Y tenemos que tirar la presa del cieno al coloso del portal, ¿eh? No podemos hacer otra cosa. Vale, bien. Los bloqueos son sencillos. Aquí. Y aquí. Tiramos la presa del cieno al 8-8 para que solo pegue 4. Y bueno, así más o menos un poquito estabilizamos la partida. Nos ha faltado el maná, ¿eh? Nos ha faltado un poquito de maná. Nos hemos quedado en dos tierras dos o tres turnos. Y eso ha hecho que no vayamos a poder activar tantas veces como querríamos esto de aquí. No ha activado la habilidad de esto. Está bien. Buenas señales para nosotros. Gracias. Vale, perfecto. Vamos a jugar tierra. Y yo creo que vamos a jugar a pesar del cieno y portal de los justiciares, ¿no? En función de lo que haga él. Le quedan todavía 17 cartas. Esto pinta muy mal para nosotros. Pero efectivamente vale, un bicho que vuela pero solamente pega uno así que son muchos turnos. Afortunadamente esto no da maná. Bien. Vamos a volver a bloquear un poco como antes. Por aquí. Por aquí. Esto pega de cuatro. Ojo, no vuela de momento. Ufff. Se nos está complicando la cosa bastante. Vamos a tener que bloquear, ¿eh? Y si bloqueamos con los dos lo matamos. Vamos a hacer este doble bloque aquí. Él solamente nos mata uno. Nosotros no le matamos a él. Vale, esos son nuestros bloqueos. Y ahora. A ver si él hace alguna cosa, algún truco o algo. A lo mejor nos mata. Vale, adapta. Vamos a salvar el muro. Vamos a echarle otro menos cuatro menos cero a eso de ahí. No hace nada de respuesta, ¿vale? Y vamos a salvarle el muro. Así tenemos otro bloqueador otro turno más. Y además le dequeamos otras cuatro más. Activamos los suplicantes. Al menos uno de ellos. Pero no tenemos más maná. Y bueno, le hemos dejado en doce cartas once cartas ahora. No arrolla, ¿no? ¿Verdad? Vale, vale. A ver si lo había leído mal. Nos hace un único daño por la duelista Ada y matamos el 4-2 con potencial de volar que sí que podía acabar con la partida muy rápidamente. Vale, bien. Buen robo. Seguramente el óptimo ahora mismo sea subir del 6-6 a la mano. Con esto robamos una carta y seguimos dequeando. Aunque también podemos jugar la veterana que hace que esto se enderece. Lo que pasa es que va a ser difícil que ataquemos porque tiene un 3-5. Así que, como no vamos a atacar con la veterana voy a jugar esto sobre el 6-6. Robamos una cartita. Vale. Y... ¡Ay! Podríamos jugar el reflejo de posibilidad ahora, pero prefiero usar la habilidad de los suplicantes. Vamos a pasar el turno y el reflejo de posibilidad lo jugaremos en el siguiente turno tranquilamente. De momento, bueno, tenemos buenos bloqueos o sea que podemos aguantar. Al menos parece que algunos turnos más... ¡Uh! Nos va a subir algo a la mano. Ah, se sube el 8-8 a la mano. Vale. No podemos hacer nada. El 8-8 ese nos va a matar rápidamente. Pues ahora que lo veo quizás el esplasa negro esos dos removal extras negros nos van a venir bien. Podríamos quitar las veteranas solo un poquillo... un poquillo bleh. Listas ahora, claro. A lo mejor... Sí, ataca con el volador únicamente. De acuerdo, no podemos hacer nada. Le quedan 8. Bueno, no es mal robo. Vamos a... Vamos a dejarnos un azul enderezado. Ganamos dos viditas. Robamos dos cartas. Vale, juego tierra de turno. Le quedan 8. Podemos bloquear esto un par de turnos más. ¿Sabéis con lo que ganaríamos? Ganaríamos con el equipo. Con el equipo ganaríamos casi, casi... casi seguro. Podemos forzar un poco y buscar el equipo ahora y no dequear este turno con ello. Sin embargo, si esperamos al siguiente turno cuesta 1 de jugar y 3 de equipar podríamos jugar esto. 1, 2, 3 y 3, 6 tenemos 6 de maná. Vamos a esperar entonces... Le quedan 8. Le dequearíamos... Uf, está súper complicado, ¿eh? 7, 6. Le dequearía 2. Creo que tenemos que dejarnos la tierra enderezada para poder activar los suplicantes insistentes. Ah, no podemos bloquear al 8, 8. Ah, no me he dado cuenta. Bueno, supongo que atacará con todo. Claro, el 8, 8 no se ha matado. Vale, nada, fuera. El 8, 8 no podemos bloquearlo. Siempre se olvida esta carta, ¿eh? Que no puede ser bloqueada porque tú eres de fuerza dos o menos. No es nada malo el bicho ese. Podemos meter el desplaza negro. Vamos a meter el desplaza negro. Venga, sí. Tenemos dos anticreaturas. Está bastante bien esas dos anticreaturas. Y podemos meter los dos portales, el altar sin Dios. Y quitamos tres llanuras y una isla. A ver cuánto maná blanco tenemos entonces. Tenemos tres y dos, cinco, seis, siete, ocho. Ocho manas blancos. Manas negros tenemos uno, dos, tres, nada más. Aquí hay que meter al menos un pantano o dos. Dos pantanos. Quizás es demasiado dos pantanos. Bueno, espero no arrepentirme de meter negro. A ver si la vamos a liar. Pero yo creo que nos va a venir a ser de móvil. E incluso este bicho para bloquear y ganar unas villas podría venirnos bien. La veterana es muy optimista. Vamos a dejar una veterana así. Pero vamos a meter el bicho este lifelink que nos pueda dar un poquito más de posibilidades. Venga, vamos a con ello. Vamos a ver qué tal con el desplaza negro. A ver si mejoramos o empeoramos. Hemos estado cerca de esta partida. Hemos estado cerca. Quizás vamos a salir bien. Una mano bastante buena. Quizás el fallo ha sido tirarle el encantar criatura, el removal este al licho que daba maná. Pero me daba mucho miedo y creo que tampoco ha sido mala idea hacerlo. Vale, tenemos dos portales de mano. Voy a salir con el azul blanco. Pero tenemos esto de doble coste azul. Me gustaría jugar segundo turno, tercer turno. Bueno, es que no va a ser posible. Da igual el portal que juguemos que no vamos a poder jugar. Tal y como está la mano ahora mismo, las tres tierras que tenemos y las cartas que tenemos no vamos a poder jugar lo que queramos. Así que... Vale, por cierto, también hizo un murigan en la partida anterior y nos ganó. Como no necesito el mana negro de momento, vamos a probar suerte a ver si nos sale... si nos sale bien salir con esto. También lo que dije antes, el muro no tienes prisa. El muro va a hacer su efecto cuando lo juegues y... Nos ha ganado un mazo muy malo, ¿eh? Vale, pues tenemos un excelente turno 2. Hemos robado un buen turno 2. El truco pues llegan a 4, ¿vale? Ya estoy viendo que este mazo si no consigues tener 4 suplicantes no va a ser... no va a ser la bomba, vamos. Tierra enderezada, perfecto, porque así podemos jugar el muro y además activar la habilidad de los suplicantes. Qué rollo que haga objetivo todo el rato y ojalá implementen hacer objetivo todo el rato al oponente un botón o algo que puedas dejarlo ya puesto, ¿no? Estaría genial. ¡Uy! El Tarmogoyf de los portales. Ese bicho es bueno. No lo vamos a matar de momento. Podremos eliminarlo ya con esto. Pero creo que tampoco hay tanta, tanta, tanta prisa. Podemos comernos 4 en un ataque. Uy, es que tiene mucha presión su mazo, ¿eh? Bichos muy gordos. Ya pega 5. Vigilancia, por cierto, y arrolla. Lo vamos a tener que matar, ¿eh? Uf, menos mal que no juega otra criatura más. Si juega otra amenaza seria no podríamos soportarlo, ¿eh? Vamos a jugar tierra. Voy a pasar el turno y vamos a ver qué hace él. Quiero jugar el counter y activar estos dos. Vale, no juega nada antes de atacar. Tiene tierras de todos los colores. 1, 2, 3... Ahora mismo el 8, 8 costaría únicamente 5. Voy a pasar... Voy a dejar que juegue lo que tenga que jugar. Lo vamos a contrarestar. Nos ponemos otros 5. No hace nada, lo cual me fastidia infinito, lógicamente. A ver qué le hemos tirado al cementerio ya. Lleva la carga... Ahí va, con el carga Barcelona lo hemos podido ganar mientras lo tenga en juego, claro. Bueno, vale. Vamos a... Al final del turno vamos a matar esto y ya tenemos al siguiente turno tenemos el counter. Uy, esto también está muy bien. Pasamos turno. 28 cartas todavía es que son muchísimas. Esto no mata tan rápido como yo pensaba. No juega nada. Es que tiene un mazo súper raro, o sea... ¿A quién esperas ganar con este mazo? Me voy a guardar el portal de los justiciales por si me intenta matar el muro o por si el muro tiene que hacer algún bloque y va a morir. Salvarlo, para ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, un buen robo. Podemos seguir pasando turnos. Si él no hace nada nosotros estamos contentos. Pues... Vamos a contrarrestarlo. Al final y al cabo es un bicho que huele que no podemos bloquear. Por cierto, esto... Que no lo he dicho en ningún momento, se me ha olvidado completamente. Esto también tira otras tres cartas al cementerio, ¿eh? Creo que esta partida tiene buena pinta, ¿eh? Esta partida pinta bastante bien. Le quedan 20... ¡Oh, es que le quedan 20 todavía este mazo es muy malo! A ver... ¡Uh! Otro más... Obviamente nos lo quedamos y lo jugamos. Y pasamos turno. Ahora ya sí, lo que sea nos lo va a clavar. Pero tenemos amonestación legal para el siguiente turno. No juega nada todavía. Bueno, nos lo está poniendo muy fácil. Si no juegas nada... Esta partida ya sí que está ganada con tres de estos. Pues creo que la carta clave del mazo es el equipo. Voy a jugar esto ya. Porque así podemos atacar y enderezar a nuestros bichos. Al menos uno de ellos, ¿no? Y activar su habilidad dos veces en el mismo turno. Es que nuestro oponente juega una pentacolor bizarra de portales. Es cierto que es de portales y que no está mal. Podría tener el removal este que... el rojo que hace X daños donde X es el número de portales que tú controlas a todas las criaturas. Entonces nos revienta la mesa, claro. Ahora mismo haría cuatro daños a todo. Tiene mala pinta. A ver si lo va a tener. No había caído en ello. No me acuerdo de ese removal hasta este momento. Si lo juega ahora perdemos. Vale, eso está permitido. Aún puede jugarlo. Ahora... Es que si lo juega lo hemos perdido porque nos batería todo básicamente. O sea, ya no tenemos más formas de ganar la partida. Me he precipitado y no espero al final del turno. Ahora ya sí. En cualquier caso ganar cada ronda con este mazo va a ser duro, ¿eh? Ni se lo voy a subir a la mano. Nos da igual. Ni he atacado siquiera. Se me ha olvidado atacar. No importa. Esta partida está ganada. Se me ha olvidado atacar, sí. Claro, con la veterana. Podría haber activado la habilidad, haber atacado. Vale, eso entra. No hay problema. Tampoco podemos hacer nada. Nada, es que ha salido lentísimo. Ha salido con estos bichos. En lugar de salir con ellos como en la partida anterior los está jugando de décimo turno. Claro, esto no hace nada en el décimo turno ya. Y aún así tiene siete cartas en mano que no está jugando. Esto es un fallo, ¿eh? Porque no haber atacado antes Vale, ¿de acuerdo? Venga, va. Vamos a activar ya esto. Este siguiente turno no se me va a olvidar. Le quedan ¿cuántas cartas? Nueve cartas. Podemos activar esto. Creo que ganamos ya. Creo que ganamos ya así que vamos a hacerlo ya. Le quedan cinco. Llega nuestro turno. Juego tierra. Le quitamos una. Atacamos con la veterana. Enderezamos el bicho. No, la criatura, perdón. Le he silenciado sin querer. No importa. Y bueno, pues nada más. No le matábamos todavía. Es el siguiente turno cuando le matamos. A ver qué más ha jugado. O sea, qué más ha ido por aquí a su cementerio. No sé por qué llevar escudos si su mazo no está orientado a esto. Tiene un mazo malísimo. Realmente es casi un crimen que no se haya ganado la primera partida. Fijaos, siete cartas en mano y no ha jugado nada. Y cinco colores en mesa. Vale. Vamos a por la tercera y última partida. Y bueno, me ha gustado más o menos todo lo que hemos hecho. No sé si hay algún cambio que podríamos hacer. A ver, la pantera del ocaso se hace bastante buena viendo lo que tiene. Vamos a meter la pantera y si hay alguna cosa aquí que podría ser un poquillo mala. Nada, está bien. La veterana está bien. Los dos counters valen. Quiero meter la pantera esta pero ¿qué podríamos quitar para meterla? Me gustan todas las cartas. Quizás dos reflejos de posibilidad no son necesarios con uno suficiente. Vamos a dejar un solo reflejo de posibilidad. Al final de acá es un conjuro. Siempre da rabia jugarlo y así tenemos un buen bloqueador. Pues marcar el rojo vivo tampoco es tan malo ahora mismo en este mazo. Pero bueno, es más circunstancial así que no vamos a meterlo. Este anticreaturas es instant menos tres menos tres es que es bueno. Yo creo que merece la pena llevarlo, ¿no? Aunque solo sea por el menos tres menos tres. Aunque también es cierto que es un coste cinco vamos a dejarlo. Podemos matar en respuesta a alguno de esos bichos con adaptar. Tiene dos bichos con adaptar y gastar cinco o seis de mana en adaptar un bicho y luego perderlo le va a doler. Así que nos la vamos a quedar. ¡Buf! Nos la vamos a quedar. Tenemos muchos generadores blancos. Casi toda nuestra mano es blanca y si no tenemos una carta azul. Es un pelín arriesgada pero bueno, robamos una carta más. Otra isla. No quiero más islas. Tenemos que robar el color blanco. Sin color blanco no podemos hacer nada. Vale, ahí está. Voy a jugar a la tierra para detener el blanco ya el siguiente turno. Podríamos jugar ya los suplicantes insistentes este turno pero lo mismo el siguiente turno quiero jugar algo de coste tres así que vamos a ver en función de lo que haga. Buen bloqueador la verdad es que lo tendría que haber metido desde el principio. Vale, es uno de los bichos más molestos de su mazo porque puede ganar volar pagando cuatro pero hemos robado un removal muy bueno. Casi esta nos compensa esperar jugar el gato y usar una presa en el cieno a esto. Yo creo que es el removal idóneo para este bicho. Hemos visto todo su mazo prácticamente y creo que no llevaba ningún counter. No hace falta que bloqueemos no lo matamos o sea que da igual. Vale, y juega otro más. Bien. Juego de llanura. Esto le obliga a volar si quiere. Alerta máxima hace que esto pegue de dos por cierto o sea ya asigna cantidad de daño de combate y una subsistencia. No sé si es muy pronto para jugar esto quizás. Las criaturas que controlas vale. Es que un uso más eficiente de mana sería jugar la alerta máxima a este turno o la veterana si acaso. La alerta máxima hace que esto mate a esto ya digo sin el mana negro ni nada. Claro que con el mana negro también lo mata. Al siguiente turno tendríamos cinco tres y dos y uno cinco Nah, vamos a ir por esto. Ha girado los dos azules que mal este giro de tierras ha estado muy mal por parte de del juego. Si quiere atacar volando tiene que gastar el turno entero en esto lo cual me vale. ¡Eh! 39 se ha metido 47 no me había fijado el tío se ha metido 48 cartas de base lo habrá hecho en la partida anterior también no me he dado cuenta no me he fijado la verdad en la partida anterior no me he fijado pero en esta fijaos tiene 38 aquí 39 y 5 44 y 2 46 y 4 48 cartas que desgraciado vamos a bloquear activamos su habilidad matamos su 4 2 por 1 blanco y 1 negro o sea que genial hemos salido ganando además ese bicho puede volar nos puede dar muchos problemas y nos va a intentar matar con el escudo que nosotros también tenemos pero no ha tenido a bien salir vale ahora mismo la mejor carta para jugar la veterana tampoco está mal que ya podemos empezar a activar esto 2 veces por turno aunque ya habéis activado 2 veces por turno esto no es que sea mucho y la perspicacia de la esfinge la podemos dejar para el siguiente turno sabéis que teniendo 6 de mal el siguiente turno seguramente este bicho no puede atacar creo que nos compensa ahora más que nada robar 2 cartas vale además muy buen robo nosotros también tenemos nuestro propio escudo huyente que va a ir sobre la veterana que no se gira al atacar la verdad es que el combo es bueno vamos a jugarlo ya que necesitamos mucho mal en el siguiente turno ni ataco es que ni ataco no vamos a ganar atacando está guay que tenemos bastantes manás y un mortificar en mano ahí salvador vale perfecto vamos a jugar la veterana y deberíamos equipar directamente ya la veterana guau se puede activar la habilidad a sí misma y enderezarse a sí misma y volver a activarla otra vez vamos a equipar ya que cuesta 3 y el siguiente turno empezamos ya a dequear ojo que esto dequea un montón por turno hay que activar el control vale hay que dar el botón control para poder tener la pérdida completa el control completo sobre el juego para que no se nos pase eso vale para poder atacar usar su habilidad vale decía si hubiese su bicho a la mano roba carta vale lo juega bueno juega el 2-2 que se hincha pagando 6 tiene un montón de dinero en mesa en nuestra guanta 6 vale como digo si hay que activar el botón control se desactiva cada vez que le doy al botón mira que tengo el control activado le hago objetivo a sí misma ah no se puede otra criatura ah bueno vale pues tenemos que enderezar esta no se puede enderezar a sí misma activamos su habilidad de que damos al oponente una carta vale perfecto pagamos 1 1 que va a ser mana negro que no sobra el mana negro ahora mismo ok no se porque tengo un mana azul en el pool no se que ha pasado ahí a ver ya no me deja corregir pues nada se resuelve vale un poco lioso este tema no ha funcionado como yo pensaba no bloquea siquiera vale vamos a activar su habilidad de quitarle 3 no se leo como yo pensaba esto vale o sea no hemos conseguido jugarlo exactamente como deberíamos haberlo jugado nos ha hecho a la 13-14 un poco el juego la verdad y uff esto va a ser un 5-5 o esto un 6-6 es mucho daño no importa vamos a jugar el muro he gastado un mana sobrante que no tendría que haber gastado vale esto solamente endereza vale ahora el escudo si que va a ir al muro ahora la partida si que se nos pone a nuestro favor siguiente turno lo vamos a poner directamente ahí nos bloqueamos vale vale lo da más 2 más 2 más 2 es un 5-5 lo cual hace perder prácticamente el turno supongo tienes otro bicho ya el mana tiene muchísimo así que supongo que no me debería preocupar demasiado por el mana que tiene vale una tierra perfecto vamos a hacer lo de antes está mal jugado esto realmente vamos a activar la realidad de este bicho vale le quedamos un poquito al oponente la derecha máxima hace que esto pegue 6 vamos a jugar a la derecha máxima atacamos enderezamos esto dequeamos podríamos atacar también con el muro a que me doy cuenta pero no quiero girar el muro vale eso entra perfecto y colocamos sobre el muro a ver que ha pasado aquí con el mana no sé que ha pasado con el mana ah que cuesta 2 activarlo pensaba que era gratis que genio pasamos turno vale nuestro muro pega 4 por cierto otra vez que la he vuelto a liar con esta historia ojo que nuestros bichos pegan 6 y 3-9 y 4-13 vamos a ver con que decide atacar el ataca con todo esto puede pegar 6 podemos matarlo vamos a hacer doble block a ver que pasa que pegamos 7 y ya digo en teoría deberíamos ganar con el escudo si lo hacemos bien ay vaya combo la heredita máxima y de escudo la verdad es que estoy no me he dado cuenta de todos estos detallitos supongo que nos va a matar los suplicantes antes que el muro ojalá sea así le daqueamos una carta vale 6 a los suplicantes por favor nos ponemos otros 5 vale perfecto creo que ha matado los suplicantes muy bien vale y nosotros pegamos 10 y podemos subir algo de esto a la mano la partida creo que eso nos pone a nuestro favor antes lo he pensado mal claro es que este combo no es tan sencillo de ver como yo pensaba pues ganamos pegando esta partida la heredita máxima es mejor carta de lo que parece a priori le quedan 20 pero nada ya digo es preferible ganar pegando vale 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 o sea con la heredita máxima este mazo se convierte en muy peligroso no le he pensado que todo esto son 4 a 4 si con el muro con el muro perdón con el equipo hace que tus bichos peguen una burrada esto va a dañar primero a un bicho por cierto o sea que los bloqueos es un buen truco y esto endereza bichos pagando 4 o vamos a dequear en respuesta pero le vamos a mortificar el bicho que juegue y pegamos y ganamos podríamos haberlo salvado también con el portal de los justiciares si evitábamos que robase la verdad que teníamos diferentes opciones para sacar ventaja aquí vale juegue lo que juegue lo vamos a matar con el mortificar casi seguro a ver si se girase todo efectivamente adapta 3 o sea adapta esto para usarle mana para jugar eso así que matamos el posible bloqueador que deje y ya está y hemos ganado porque le pegamos 4 tiene 3 de mana en el pool que utiliza para jugar esta cosa la dejamos entrar la matamos y ganamos ha sido muy optimista pensando que no íbamos a ganarle la partida ay dios mío yo pensaba que íbamos a ganar dequeando pero uff veo que dequear en este mazo o sea en este formato va a ser muy complicado o sea hemos forzado mucho bueno hemos ganado la primera ah por cierto una cosa las dos partidas que hemos ganado nos cuenta como dos victorias por separado vale para el tema de los sobres vale bien seguimos vamos a por la segunda ronda esto va a ser largo va a ser un vídeo largo vamos a hidratarnos un poquillo he hecho un montón de misplays en esta partida porque no me acordaba que el equipo había que pagar 2 para activarlo vale pero es que estoy aprendiendo el mazo y el formato en general nos la vamos a quedar porque podemos jugar prácticamente toda la mano y además tenemos el combo alerta máxima con el muro oye pues a lo mejor el mazo no es tontería es un arquetipo dentro de los drags por cierto nuestro ponente ha hecho morgan gracias hemos tenido suerte y con que se sale con el muro o con los suplicantes yo creo que con los suplicantes ¿no? va a ser dequear más pero ya es una declaración de intenciones ¿no? para nuestro ponente ya sabe de que vamos ojo a la alerta máxima es que no la había probado todavía pero ni en mis carnes ni en carnes ajenas bien, bien tenemos una mano bastante interesante aunque seguimos solo con 3 islas por cierto creo que no se puede cambiar el mazo entre rondas o sea que el splash negro o sea el mazo como lo hemos montado al principio es permanente ya para toda la partida ¿qué le hemos quitado 3 tierras? 2 tierras y un bicho no 2 tierras y un bicho asqueroso y otro bicho asqueroso asqueroso porque es bueno nos hace daño nosotros seguimos sin mana blanco pero bueno tenemos counters y removals de momento solo con azul una pena eh, ahora que lo pienso no, estaba pensando si podría podríamos combar de alguna otra manera con los suplicantes pero no, no, no no tenemos otra manera que más que la veterana para hacer esta persona otra vez lo de no puede ser más islas no me lo puedo creer I can't believe it pasamos turno de momento podemos chun bloquear si hiciese cualquier truco tenemos el apresar en cieno y tenemos el counter para cualquier amenaza seria bloqueamos no hay truco espero tenemos counter y tenemos apresar tampoco es muy importante me echa se lo echa a sí mismo supongo, ¿no? ¿veis la flecha azul? la flecha azul es que lo está pegando sobre su bicho pues su bicho va a pegar cero así que le hemos hecho aquí un 2 por 1 hemos eliminado su amenaza y encima su encantamiento no vale para nada porque su bicho pega cero vale, pero ya ya es serio ya necesitamos mana azul o sea, mana blanco o negro si juego esto ahora no podríamos usar el counter a lo que pueda jugar a la amenaza voy a pasar y prefiero dejarme el counter enderezado o sea, tierras enderezadas para el counter por si acaso por lo que pudiera pasar precisamente esto no es la mayor amenaza del mundo lo vamos a dejar entrar y vamos a seguir usando los suplicantes insistentes ahora que domana blanco lo voy a activar ya el bicho, ¿vale? a ver qué le hemos ido tirando hasta ahora la esfinge tierras pantanos y un relicario vale, un robo interesante está en 4 tierras no ha jugado nada no sé si ponerlo ya y empezar a dequear a lo bruto yo creo que sí vamos a aprovechar este turno fijaos que este turno pasado nos ha jugado esta amenaza que es una amenaza irrisoria justo roba la quinta tierra y el thrull el thrull es un problemilla problemilla porque vuela y es un reloj de 6 turnos son muchos pero es que si nosotros no tenemos blanco no vamos a poder ganar jamás en la vida seguimos sin el counter pero vamos ya por el dequeo directo a su cabeza son otras 4 más es una mona azul va a pensar que jugamos una mona azul a ver qué digo aquí el tomo y el oligarca vale lo tenemos para activar esto y además bloquear bien vale son turnos suficientes en cuanto robemos mana blanco esta partida está ganada uff se complica un poco necesitamos mana blanco urgentemente con la derecha máxima esto pega 7 venga ya podemos activarlo y equipar a otra cosa pero no tenemos mana suficiente para hacerlo dos veces en un turno hacen falta 7 de mana para poder hacer con 7 de mana puedes empezar a hacer esto dos veces y ya sé que se acabó súper rápido bueno nos quedan dos turnos más de ataques o sea que tampoco vale ataca con las dos obviamente no podemos hacer nada lo vamos a contrarestar porque también son tres cartas a su cementerio y es que nos ganaría ya otro azul el que ha ido al cementerio por cierto le quedan nueve cartas no nos mata el siguiente turno creo en principio creo que vamos a ganar esta partida muy ajustada y sin mana blanco bueno si conseguimos el mana blanco pues mejor todavía claro con mana blanco tendríamos portal o represión varias opciones si no costa ese dos activarlo recupera dos que truera el cementerio recupera el frull a con el frull sí que nos gana el siguiente turno tenemos que ganar dos vidas de alguna manera necesitamos mana blanco venga ya es de broma es de broma le podemos quitar tres y uno a cuatro antes de que robe es de broma es increíble es increíble es increíble tenemos cien formas de ganarle vale nos tenemos que comer el daño a ver si por algún estreno emotivo no juega eso increíble 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 qué mala suerte lleva tres frull rapaz poca broma con esto esta partida la tendríamos que haber ganado pero de calle pero facilísimamente hacemos la de antes vamos a cambiar lo que lo que nos moló de antes creo que quitamos un reflejo creo que quitamos una veterana creo que quitamos bueno tierras obviamente para meter un anticriaturas por cierto esta anticriaturas mata los thrull el mortificar mira nosotros también tenemos thrull pues no es que un tira meter un thrull para bloquear a los suyos casi mejor que el despejar al escenario casi mejor pero no mejor necesariamente incluso podemos quitar la veterana y meter un thrull es que el lleva tres con un thrull hacemos mucho más que con esa veterana y luego las tierras negras vale perfecto meto las tres tierras negras que teníamos vamos a quitar vamos a dejarlo en seis islas más los dos portales son ocho islas tres llanuras y dos cinco y tres ocho de estos y tres pantanos antes metimos solamente dos pantanos dos pantanos y tres cinco tierras negras deberían ser suficientes voy a meter una isla más y así vamos para adelante bueno vamos a ver si hay más suerte en esta partida porque la veterana ha sido increíble y con maná blanca habríamos ganado seguro esa partida no hemos podido jugar ni un solo removal tenemos un montón duda eh o sea ojo en este mazo casi es mejor robar tenemos mucho removal muchas respuestas pero su mazo tampoco es que sea muy lento vamos a robar y ahora sin azul what what que me estás contando el azul es el color que más llevamos en el mazo o sea llevamos nueve generadores azules me la voy a quedar vamos a ir con el portal ahí está ahí está vamos a ir con el portal no hay prisa para el escudo aullante vale jugamos el muro y empezamos a dequear por cierto ¿se ha metido más cartas él? no no ha hecho la del jugador de partida anterior que sí que lo hizo a ver wow él sí lleva el tomo fijaos vampiro la marca y ejecutor al orzo vale perfecto wow este bicho es un problema hay que eliminarlo rápidamente vale voy a jugar tierra vamos a jugar el escudo ahora y vamos a jugar otro murito el desplegar está guay contra esto lo malo es que no tenemos dos azules para el counter así que bueno no podemos contar con él no podemos bloquearlo bueno sí por poder entre los dos y nos mata los dos para nada así que no bloqueamos vale hay un permanente que limita el número de turnos que va a tener esta partida bastante ¿no? vale podríamos equipar pero no podríamos activar eso he jugado muy pronto la tierra porque podríamos jugar con reflejo de posibilidad y haber buscado otra vez otra tierra ¿vale? pero bueno me he prepocitado con esto ganamos cuatro vidas y podemos chumbloquear a este bicho con los dos tokens que ponemos no es mala opción ganamos un poquito de tiempo vamos a probar esa opción nos quedan todavía 16 vidas esto al final es un reloj no es muy rápido pero es un reloj bueno va a tener removal seguro ¿eh? ah venga pues que se lo vaya gastando que pierda el turno en el removal nosotros las cuatro vidas las ganamos que nos van a venir súper bien ahí está a ver el removal creo que aunque gaste el removal hemos salido ganando en la jugada no lo gasta así que es la jugada perfecta hemos ganado cuatro vidas y hemos eliminado una de sus amenazas ahora viene otra es un buen removal también para esto pero me gustaría tener una tierra más no podemos subir a la mano este bicho ¿vale? voy a buscar la isla vamos a buscar una isla más una pena porque aquí hay un montón de removal interesante y tenemos en mano un counter un removal y una amonestación legal y fijaos que aún así me quedo la isla juego tierra de turno vamos a equipar ya a uno de los muros y nos quedamos expuestos este turno ¿vale? pero ya el siguiente turno estamos protegidos bajamos a 14 vidas ahora con su ataque nos puede jugar el segundo thrull lo cual sería un problema ya bastante bastante preocupante si robásemos la alerta máxima estaríamos pegando 11 cada turno con los muros ¿eh? wow aquí hemos tenido muchísima suerte muchísima suerte tenemos respuesta a todo lo que jode vale perfecto pasamos turno fijaos que aquí son un montón de cartas las que podemos quitarle nada en un par de turnos bajamos a 13 vamos a hacer counter a lo que sea y a pesar encima a esto a pesar encima a esto date como está girando las tierras negro azul si lo hacemos no nos llega para el counter pero como no jugó nada gordo el turno anterior y tenía 6 de mana vamos a dar por hecho que no lo tiene ahora tampoco ¿vale? y aún así tenemos esto para subir a la mano lo que juegue o sea que ya digo no es tan grave si nos la juega este turno vale esto se lo vamos a subir a la mano pero seguro y le hemos hecho perder un turno entero vale si robamos otra isla tampoco me importa no es otra isla pero si es otro muro y si lo jugamos no podemos activar este el bicho es bueno pero no nos va a ganar la partida creo que esta partida está muy a nuestro favor ¿cuántos pone? pone un token vale al sacrificar va a sacrificar este bicho seguramente pero bueno vale ahí viene de nuevo no es muy preocupante porque esto va a ser lento y lo podemos subbloquear igualmente vale ya tenemos otra isla más que mala suerte estamos teniendo con las tierras en esta partida le dequeamos 8 ¿eh? entre esto a ver también tenemos 4 y 2-6 de mana vamos a quedarnos interesados no nos da para todo no importa bajamos a 11 pero creo que la partida está ganada ya si, si que está ganada salvo que nos gane ahora que lo dudo mucho aun así podemos dequearle como mínimo 7 cartas entre el portal y el muro y el counter otras 3 más se acabó game over para decir sacrificar la criatura main phase vale no hay problema vale no hay problema sacrificar el 4-4 que deja claro 3 tokens no había caído en ello pero vamos que se acabó la partida podríamos haberlo contrarrestado ahora que me doy cuenta pero bueno da igual jugamos tierra y le quedan 3 cartas que le dequeamos y se acabó vale una partida bastante buena y bastante fácil nos baja a 10 y pierde por no tener mazo vale guay 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 pues la clave es el escudo la clave es el equipo con el equipo si que dequea rápido sin el equipo no es lo mismo me gusta como está el mazo vale perfecto vamos a por ello y con la derecha máxima tienes una segunda win condition bastante bastante buena pues si conseguimos ganar otra más ojo que la primera partida la tendríamos que haber ganado nosotros pero vamos fácil fácilmente no la hemos ganado porque no hemos robado tierras y en esta también hemos tenido problema de tierras no sé si merece la pena meter el negro solamente nos ha dado problemas a ver bueno no es mala mano le dejamos salir ¿verdad? en la partida anterior él le sale ahora también nos la vamos a quedar tenemos demasiadas tierras ahora pero está claro que este mazo necesita las tierras de momento como no necesitamos el mano negro a ver cuánto conseguimos que le frene el espíritu este vale buen robo es que así casi no merece la pena jugarlo del tercer turno porque como no vamos a intentar matarle pegando normalmente uh no juega nada todavía uh con esto a lo mejor empezamos a matarle pegando vamos a atacar quizás tendría que haber jugado la alerta máxima bueno así tenemos 2-3-3 es el siguiente turno no le hemos sacado partido nada a su habilidad pero bueno y no juega nada a cuarto turno tiramos la alerta máxima no porque ya el siguiente turno tiene para los bichos gordos vamos a echar un counter al menos este turno y la alerta máxima al siguiente vale primer counter que además le dequea por cierto empezamos a dequear y esta partida empieza muy pero que muy bien para nosotros yo creo que la vamos a matar pegando que pegamos de 6 y tenemos 2 removal en mano que como le ganemos pegando me voy a reír o ha tenido que destruirlo que bueno se ha metido esto por el equipo lo ha metido pensando en rompernos el equipo para que no le dequeemos ha dejado la carta en el top vale o sea eso es señal de que algo tiene bueno arriba bueno 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 bien 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 le dequeo con los 2 dudo que vayamos a ganar pegando pero y por qué no le quedan 6 le estamos ganando por todos por todos los lados vale dequeando y por vidas vale cicla esto roba la carta que dejó en el top previamente porque si no se la dequeábamos a ver queda su cementerio el 3-3 que sacrifica la cosa que ha tirado antes vale nada que no hubiésemos visto ya vamos a darle turno cualquier criatura que juegue por amenazante que sea bueno por amenazante que sea no ha llegado a 7 puede ser la de antes pero se la subimos a la mano y le quedan muy pocas vidas os imagináis que ganamos también esta partida pero esta partida la ganamos atacando madre mía le quedan 14 le sigo pegando ¿no? va a jugar otra vez el bicho este le damos menos 4 menos 0 y le vamos a dejar a uno de vida ya no uff dos bichos con toque mortal pero bueno ¿de dónde ha salido todo esto? oh y con esto va a robar dos cartas mmm dios 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 este tiene ultratumba uff 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 le quedan todavía 13 cartas se nos ha complicado muchísimo esto ¿eh? de momento o sea parecía que no y de repente ha jugado los bichos buenos claro o sea mmm va a poner 4-1-1 con esto wow uff tenemos un montón de tierras si robamos el equipo ganamos 2-3-5 y 3-8 podemos activarlo dos veces por turno o sea que se acabará la partida rápidamente me interesa que su bicho muera sobre todo este bueno da igual cualquiera el que muera ¿no? para que a ver 5-3-8 y esto cuesta 3 de activar si se obrase el milagro y pudiésemos matar a los dos vamos a dejar que entre es que tenemos este truco para que no haga toque mortal y no nos mate el bicho pero no sé si va a merecer más la pena hacerlo de otra manera ajá opta por regresarse dos thrulls lo cual tampoco es mala opción ahora que lo pienso al menos uno lo va a poder jugar y además le va a quedar mana abierto ¡ah! no le queda mana negro no sé si se lo ha girado automáticamente eh no a su mazo no a él a su cabeza pero podemos atacar con estos dos ¿vale? más o menos libremente ¡ah! otra tierra no ¡ay! sube a 4 por cierto no le vamos a poder matar de esta manera me parece vamos a atacar únicamente con el 3-3 a ver cómo bloquea subo que haga un chumblock y ya está o con este lo cual nos daría más tiempo ¡ah! y tiene mana negro de aquí no me he dado cuenta pues que se muera si no tampoco podemos bloquear esto pues nada dependemos de robar el equipo porque hay gan 10 cartas todavía y esto va a ser mucho reloj esto va a ser muy rápido el 1-2 vamos a dejar que entre podríamos bloquear con un muro pero creo que el muro va a ser más efectivo bloqueando algún bicho más gordo al menos no puedo jugar los dos a la vez este turno quiero decir bueno si perdemos al final esta partida no habrá pasado nada porque creo que ha estado bastante bastante igualada y la primera partida la hemos perdido por no tener las tierras bueno vamos a ello ya sabemos que criatura va a sacrificar claro la que le hemos puesto el encantamiento pero bueno otro gatete wow es que al final venga ya nos hemos robado las últimas 4 o 5 cartas han sido tierras así no se puede bueno sigo con lo mismo si robamos el equipo ganamos automáticamente y nos quedan dos turnos más creo vale atacan los unos unos vamos a sacrificar un muro lo demás pasa quiero tener un muro también por si nos sale o ya lo hemos gastado no, no ha salido todavía el blink creo que nos morimos el turno siguiente o sea tenemos dos turnos como decía le quedan siete cartas ahora robamos el equipo y ganamos este turno o el siguiente hemos robado cuántas tierras seguidas bueno podemos hacer un bloqueo todavía no morimos o sea que estamos todavía a ver si robamos el equipo si robamos el equipo ganamos bueno no ganamos porque tenemos que echar un bloquear cuatro y tres siete a ver con cuántos bichos nos va a pegar no puedo echar un bloquear con esto a este ¿vale? tenemos que tener el bicho por si nos sale el equipo a ver cuánto pega ah pues si solamente pegas cuatro nos lo vamos a comer podemos aguantar un turno más bajamos a ocho y de hecho el siguiente turno tampoco nos mataría activamos esto venga cualquier bicho que robemos nos da un turno más de vida tenemos muchas opciones guau hemos ganado salvo que nos lo maten respuesta se equipa por tres y justo la última tierra le quedan dos cartas nos queda una tierra a ver si tiene el removal no dos a ver toma la mejor partida de la historia de Magic de Katerin ahora hace que buena que buena nos la hemos merecido nos la hemos merecido hemos robado tierras bueno todas las tierras que hemos necesitado para ganar justo en ese momento guau que buena ya ha merecido todo el draft vamos a ver la siguiente todo el draft o sea ya da igual puedo perder las dos siguientes que estamos ganando con un mazo de Dekkeo un mazo de mil mazo de Dekkeo mil o como lo queráis llamar vale siguiente partida vale así ganamos una más vale pues viendo como nos ha ido nos interesa que el oponente salga tenemos mucho removal nos ingresa una más aguantamos bastante vamos a robar vamos a ver si nos sale bien la jugada vale una buena mano esta es la mano perfecta casi perfecta cambiaría esto por un removal sobre todo al principio pero bueno si es muy buena mano nos la quedamos es una mono roja hay mono rojas hasta en draft míralo este bicho es un problemón para nosotros porque no nosotros no vamos a ganar por vidas nunca le vamos a hacer daño salvo que con la alerta máxima le matemos inesperadamente vale encima está activando la habilidad de de espectáculo que buena es la carta pero es una mono roja pero que es esto es una react 2 de standard está jugando una react 2 de standard voy a jugar esto para empezar a dequear bloquea igual que dequea si juega un 2-2 el 2-2 con prisa lo podemos bloquear y podemos jugar el muro el siguiente turno y seguir dequeando o sea bueno eso es aunque también podemos jugar el portal para en el cuarto turno poder jugar la perspicacia ahora veremos depende un poco de lo que nos juega si nos juega ahora yo que sé viendo la salida que ha hecho si nos juega un trasgo portacadenas pues a lo mejor con cero oye que sé que nos puede jugar ahora un black lotus parece que no tiene tercera tierra ojo si no tuviese tercera tierra y no pudiese jugar esto sería la bomba se ha quedado se ha quedado una mano de una tierra más el iluminar el escenario porque este pantano ha salido del iluminar el escenario creo que se quedó una mano de una tierra el tío con el ballestero y iluminar el escenario me parece que sí 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 mira el 2-2 que decía con prisa que puedo bloquear se quedó una mano de una tierra y ha salido regular porque encontró la segunda tierra gracias al iluminar el espectáculo pero no fue suficiente vale pues murió y ha dequeado creo que nos gana esto antes vale en 20 turnos nos gana y nosotros dequeando no tardamos bastantes más turnos como 27 26 turnos pero bueno nosotros dequeamos de más maneras y además la perspicacia nos va a dar dos viditas el siguiente turno o podemos esperar algún turno más también solamente nos vale que se queda dos tierras si no se queda dos tierras este mazo 3 tierras la roba ahora tercera habilita otra vez la habilidad de espectáculo nosotros pegando ojo que no pierda de vista robar una alerta máxima y pegar 7 con estos 4 y 3 un buen bicho ese sí es que contra nosotros un 5-2 es bueno porque no tenemos bloqueadores y pega muchísimo este bicho es un problemón y no tenemos el negro ahora mismo metido estoy casi por jugar la represión sobre esto aunque sobre el virtuoso tampoco está mal porque así no puede sacrificarlo vamos a ver qué hace él porque a lo mejor actúa en función de lo que roba vamos a esperar a ver que llegue la fase de ataque y entonces tenemos la represión de los magos de la ley lo malo es que fijaos lo puede sacrificar con esto y aún así hacer nuestros daños pero es que no tenemos otra opción con nuestro mazo a ver qué piensa prioridad vale vamos a eliminarlo son dos daños que nos va a hacer luego el siguiente turno sacrificándolo vale es lo malo de este tipo de removal este tipo de removal es bueno pero tiene fallos y uno de los fallos es que la criatura la sigue teniendo vale y la puede sacrificar o sea puede seguir sacando partido de ella no pueden usarse las habilidades activadas de ella vale pero esta sí puede usar la habilidad de sacrificar esto o sea que era un reloj muy fuerte el acrobata rueda de los pinchos esto hay que matarlo y mira que es una carta mediocre porque en el contra un mazo normal siempre va a haber un bichillo que pega dos y te hacen un chumblock y te lo matan o porque eres así vale no pasa nada la verdad es que ya hemos visto que si matamos con algo matamos con el equipo así que tampoco hay que estresarse te digo entre esto y esto las vidas nos van a bajar un montón va a ser muy complicada esta partida muy difícil de ganar bien creo que es un buen momento para ganar dos vidas robar dos cartas seguir profundizando jugaremos el portal girado y el siguiente turno jugaremos la sexta tierra vale perfecto jugamos el portal girado y este bicho va a ser bueno contra él va a ser bueno porque un dos tres fijaos no pega dos y si robamos el equipo este bicho con el equipo comba es con lo único de comba bueno pues seguimos conservando un poquito el total de vidas en 16 o sea que está bien él sigue atascado en tres tierras vale otro tiene dos iluminarias en escenario y es infrecuente se ha hecho un buen draft dos tierras la verdad es que le vienen genial tierras es justo lo que necesitaba porque se ha quedado atascado de tierras así que va a poder jugar tierra este turno y el siguiente recordad que iluminar el escenario es hasta tu siguiente turno hasta el final de tu siguiente turno o sea es esta carta es tochísima esta carta es brutísima es el ancestro del recol rojo por uno rojo robas dos cartas y puedes llevar cuatro en un mazo este bicho no podemos bloquearlo tampoco vale antes de jugar nada vamos a mirar que podemos pillar algo bueno tenemos tierras de sobra así que necesitamos chicha y la necesitamos ya el espíritu provitorio está bien y otro muro a ver ¿cuántos atacantes? tienes un solo atacante si es que el muro ahora mismo es casi mejor el espíritu provitorio porque bloquea más y le impide atacar el siguiente turno uff volver a sacrificar el muro son solo cuatro cartas prefiero ir en busca del equipo ya sabéis juego tierra podemos jugar esta de tal manera que solamente atacará con el grudón grudión tóxico grudión tóxico creo que se lee grudión ¿no? si existe esa palabra y la veterana creo que es mejor si ataca con esto y con esto no bloqueamos al grudión pero podemos bloquear al virtuoso así que no va a bloquear creo que va a hacer un efecto similar al espíritu prohibitorio pero va a ser mejor el espíritu prohibitorio cuantas más cartas las tenga en mesa o sea el siguiente turno vale está muy complicada la partida siguiente turno me gustaría jugar el espíritu y una amonestación legal sería lo suyo vale tienes seis daños en mesa solo con el virtuoso de fuego filos ojo sacrificando esto esto y esto suponemos que jugar a otra criatura esperemos que no sea muy buena pero vamos a subir a la mano lo que tenga más caro en mesa se lo subiremos a la mano robaremos cartita y bueno seguiremos profundizando de hecho mira solamente ataca con eso pues creo que se lo vamos a bloquear se lo bloquea creo que es un buen intercambio el muro puede seguir bloqueando esto guau pues se lo subiremos a la mano que es mucho tiempo guau 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 solo sube criaturas es que estos hechizos en las últimas colecciones han salido parecidos a este costando 4 de maná bien es cierto pero subían permanente a la mano este solamente sube criaturas para el primero vamos a atacar con nuestro 4-4 pues ya digo si no nos hubiese matado el 1-3 tendríamos un 4-4 y un 3-3 se lo come obviamente parece lógico ¿no? y vamos a jugar el espíritu prohibitorio que le va a impedir atacar o le va a hacer más difícil atacar bueno esto por cierto la herencia ilícita es una carta muy buena sobre todo sobre todo en rack 2 porque automáticamente todos los turnos al hacer un daño ya te habilita la habilidad de espectáculo y hace que sea mucho más jugada el mazo igual que este bicho habilita la habilidad de espectáculo pero este te hace un daño a ti también este en cambio te hace ganar vida es mejor en ese sentido aunque nos matase el bicho el efecto sigue el efecto de pagar 2 seguiría latente en la mesa a ver si juega un bicho gordo y solo podemos subir a la mano bueno muy gordo no por favor a ver si va a ser el demonio 6-6 o la roya ese que destruye de criaturas chamán humano destruye todo lo que no sean demonios o cosas por el estilo así que como esto no es un demonio si lo destruiría serían todas objetivos lo que pasa es que es tirar una moneda al aire por cada una y la suerte pues las mata o no las mata vale aquí gana un par de vidillas y pone un bicho que vuela y que de hecho a subir solo a la mano me va a fastidiar a subir solo a la mano porque lo vuelve a jugar lo vuelve a ganar 2 vidas y ganar por vidas era una de las opciones que teníamos ahora mismo en nuestras manos otra tierra más no sé cuál de los dos subir de la mano si el diablillo o el virtuoso el virtuoso es que encima entra con prisa si atacamos con esto va a hacer double block y no le matamos los dos si atacamos con esto también haría double block y nos mataría al bicho voy a atacar con los dos que pego 7 y nos dejamos el truco en la mano por si decide hacer un double block subir en la mano uno de los bloqueadores y podemos enderezar nuestras criaturas después para bloquear si hace falta ojalá no bloquee porque quiero más robar que subir un bicho a la mano sin más también podría haber subido a la mano el virtuoso y habrá atacado con las dos pero vamos a buscar el truco vamos a buscar un poquito aquí la ventaja de cartas aunque perdemos una carta de robo ganamos un poquito de ventaja también puedo dejar morir el muro que más da le vamos a matar el virtuoso no, perdón le vamos a matar el diablito y le subimos el virtuoso a la mano que no hace nada y nos hemos quitado dos criaturas de en medio le pasan 3 nosotros seguimos pegando 7 a lo mejor ya el ballestero deja de usarlo vale, perfecto ojo que tiene un renar vida de 1 todos los turnos que va a ralentizar un poco el asunto vamos a ver es que tenemos que poner las pilas esto al final es un reloj rápido porque cuando te quedan ya 11-10 vidas luego al final hace otros 4 y tiene esto también para hacernos daños o sea que no me podía quedar esperando solo me podía quedar mirando quiero decir le quedan 16 cartas en la biblioteca a ver si se olvida de que esto endereza permanentes endereza criaturas, perdón pues sí, se lo ha olvidado vamos a volver con el 4-4 por si tiene el truco de más 1-0 y denar primero si perdemos el muro pues bueno, lo perdemos yo creo que se ha olvidado de esto que ha perdido la criatura porque no se ha fijado en lo que hace esto aunque, a ver es muy probable que tenga algún truco vamos a verlo no, se ha equivocado le hemos hecho la 13-14 pues a lo mejor hemos ganado la partida y digo a lo mejor uh, toque mortal ¿es el que le subimos antes a la mano? ¿o cómo fue? no, no, se murió ¿otra tierra? vamos, hombre no puede ser solo podemos atacar a lo mejor ya empieza a hacer doble block o sea, es decir bloquea con uno y con otro ¿no? porque le dan solamente 10 vidas no, decide seguir comiendo 3 bajar a 7 como nos robemos algo bueno lo tenemos muy mal esto es un problemón ay, nos mata ¿qué partidaza está siendo igualmente? no, no me puedo quejar de lo que hemos robado creo que hemos robado más o menos lo estándar del mazo nos vendría bien otro murito otro 4-4 de esos que le dekea o, no sé es que pocas cosas nos van a salvar ya no tenemos demasiadas cosas de ganar vidas tampoco el thrull está bien lo vamos a meter el thrull que hace un pequeño de ganar vida nos va a ayudar así que lo vamos a meter seguramente en la siguiente partida y quiero matar los bichos esto es toque mortal me fascinan bastante nos da turno tiene 2 tierras en mano ¿qué tiene en mano? vale, buen robo vamos a atacar a ver qué tiene buen robo porque al fin y al cabo es un 3-3 y a lo mejor bueno, nada le quedándole 15 cartas en mano lo de enderezarlo para activar su habilidad varias veces no es suficiente ojo entre esto y el equipo sí que ganaríamos prácticamente en un turno bloqueará y hará un daño vamos a saberlo en breve esto es drenar vida esto es drenar vida que está haciendo hace que no le podamos matar en dos turnos porque baja a 6 sube a 7 sigue turno a 8 wow no podemos hacer nada estaba claro que algo tenía en mano algún removal o alguna cosa no estaba jugando nada me voy a ganar la partida entre el pegatiros y el otro ah, quiere pasar ya la fase de ataque pues nada pasamos turno y quedándole 14 cartas en la biblioteca quedándole 7 vidas y teniendo la herencia ilícita creo que lo ganamos diablillo ah, ganar otras dos viditas bueno, pues vamos a salir vamos a empezar perdiendo esta partida tiene un mazo no muy bueno eh, tampoco es que es cierto que tiene mucho daño directo y nos ha ido todo el rato haciendo mella poco a poco bueno, a ver, cuidado ahora que lo digo o sea eso de que tiene un mazo no muy bueno 6, 5, 4 pero lo he perdido no es del todo cierto ¿vale? tiene un montón de iluminar el espectáculo o sea, sí, iluminar el escenario perdón no, no o sea, es tiene un mazo bueno y perdemos vamos a ver la siguiente qué pena vamos a meternos un poquito el splash negro ahora sí un mortificar un despejar el escenario el gatito va a estar bien y el thrul para ganar un par de viditas las tierras negras perfecto y uy, el bicho lifeline también uy, perfecto y ahora vamos a quitar vamos a quitar un reflejo de posibilidad vamos a quitar una veterana y tierras vamos a dejar esto en 3 esto en 7 10, 12, 13, 14, 15 dos pantanitos vale, perfecto vale, así está bien en cuanto a base de mana y tal pero tenemos que quitar 3 cartas más todavía fijaos que la pesada en 100 no es demasiado buena contra su mazo por el tipo de criaturas que lleva voy a dejarlo en 1 podemos quitar incluso una veterana más los colapsos bueno siempre son buenos en este mazo tengo que quitar dos cartas todavía menos 3, menos 3 quizás sea el removal menos eficiente que llevamos voy a quitarlo vamos a quitarlo su mazo es rápido y una carta más hay que quitar una cartita más la alerta máxima es graciosa nos puede dar una partida vamos a dejarla dos colapsos vamos a dejar un colapso nada más porque es un mazo rápido tiene que durar muy pequeño todos los costes que hemos visto son pequeños vea, vamos a por ello venga, a ver si consigo anhelar dos siguientes a ver si nuestro oponente se mete más de 40 cartas como han dicho antes y es muy rápido su mazo le dejamos salir igualmente o en este caso creo que vamos a salir nosotros eso tiene un mazo bastante rápido vale, tenemos mana azul tenemos mana negro podemos jugar todas las cartas de la mano nos la vamos a quedar empezaremos con el muro porque si le cae un removal a algo prefiero que sea el muro antes que a los suplicantes no es mala mano bicho de ganar vidas removal robal y de keo y viene justo la tercera tierra no, hemos dicho que el muro primero da un poco igual todas las habilidades estas de de kear hacen objetivo tienes que elegir el objetivo lo cual es un rollo wow fijaos lo que le hemos quitado que venía y esto también es muy bueno vale, estamos en su turno robal bueno, le hemos quitado del top cuatro cartas que encima estas dos se hacían un poquito de curva ¿se habrá vuelto a quedar una mano de una tierra? ¿capaz será? no me lo esperaba nos ha matado el muro oye, el bicho el bicho que tiene lifelink contra él es muy bueno pero no sé si merece la pena pagar dos vidas para poner un 3-1 lifelink en mesa vamos a jugar suplicantes y ya veremos el vampiro de bizcopa ese que es lo que hacemos adelante si realmente lo quiero como remóvalo hacer un bloqueo y ganar 3 vidas o sea, con eso ya me conformo ya ha hecho su trabajo ahora sí que va a entrar en juego y jugamos esto girado bueno, pues ha tenido respuesta a las dos cosas que hemos jugado hasta el momento a cambio no ha metido nada de presión en mesa lo cual yo creo que nos favorece si la partida se alarga para poder dequearle con el equipo pero tenemos que robar el equipo claro el diablillo es un poquito pesado si nos bloquea perfecto yo creo que no nos va a bloquear va a pensar que su diablillo vale más que nuestro bicho lifelink esto no comba nada lo convierte en un bicho 1-1 vamos a atacar de hecho ya digo es antisinergico con la letra máxima así que ni siquiera me interesa que sobreviva vale, perfecto decidí bloquear es justo lo que queríamos vamos a jugar los suplicantes insistentes y nos quedamos enderezados para salvarlo o para remóvalo con apresar en cieno no, no tengo más azul vale apresar en cieno no solamente para poder salvarlo otro diablillo no está mal nuestro bicho pega 3 es que le ha ganado 4 vidas vamos a empezar a dequear poquito a poco vamos a echar una presencia encima a esto no tiene criaturas mucho mayores no hemos visto criaturas más fuertes que el diablillo este así que bueno es el objetivo de este tipo de cartas para este mazo ya habrá tiempo de jugar esto o esto ya digo el espíritu prohibitorio le fastidia un turno sobre todo cuando la partida está un poco más avanzada y tiene más criaturas en mesa también es tío que tiene más maná bueno de momento han pasado unos cuantos turnos y por vidas vamos bien la alerta máxima comba con esto lo que pasa es que cuesta 5 de maná quitarle 2 cartas de la biblioteca ese bicho sí que es un problema realmente ¿vale? él al oponente vale no está mal vamos a jugar el espíritu prohibitorio que tenga que pagar 2 más si quiere me ha girado el mano azul pero no importa pero tendría que haber jugado yo manualmente para haber girado el pantano en lugar de la isla también podemos darle dañar primero ¿vale? sacamos a este de juego le damos dañar primero y matamos a su bicho pero es una jugada un poco arriesgada ¿eh? prefiero hacer un chum bloqueo y listo este es el bicho más peligroso que tiene él ¿vale? pega 5 o sea para nosotros en cualquier otro emperrejamiento cualquier otro peiling este bicho es malísimo pero va a tardar a pinchos pero contra nosotros es bueno por nuestro tipo de removal y nuestro tipo de criaturas que no pega 2 ninguna excepto esta vale no parece que no va a pagar 2 sí, sí paga 2 vale le hemos hecho perder un turno y el bicho ha hecho su trabajo nos conformamos si tiene un truco entonces sí que lo salvaríamos yo creo porque tenemos que matar esto vale más uno más de ordenar primero pues en ese caso lo vamos a sacar en respuesta así nos lo quedamos otro turnito más ha perdido el turno en no hacer nada al menos bueno tiene adivinar uno pero vamos solo eso y esto queda para su siguiente turno de nuevo porque ha entrado en un juego hasta mi próximo turno ah no se va a ir se va a ir cuando llegue mi próximo turno vale vale qué pena por cómo estar adaptada la habilidad la he puesto en el cementerio no me he fijado creo que la he puesto en el cementerio pegando él pega más que nosotros pegamos 6 él pega 5 pero su mazo es agresivo es nuestro ¿qué hacemos? intentamos matarle pegando yo creo que no vamos a pasar el turno bloqueamos matamos a su bicho este también puede bloquear yo también lo mataría por cierto y vamos a intentar dequear ahora ya con la alerta máxima y los suplicantes podemos quitarle 2 por turno vamos a ver si robamos algo más pero uff esta partida nos hemos vaciado muy pronto de cartas tendríamos que haberle dejado salir a él quizás encima ha salido súper lento he salido yo porque iba a salir yo por miedo a que él saliese muy rápido y no me salió bien la jugada vale este es el bicho que me preocupa un poquito cuesta más bloquearlo va a atacar seguro ¿no? a ver si no tiene otro truco como tenga otro truco se nos complica un poquito la cosa ah ni siquiera ataca perfecto vale bien buen robo este bicho pega de 4 por cierto ahora es el único maná azul que tenemos esto endereza necesita azul para enderezar pues nada no voy a jugar el pantano porque es innecesario ahora mismo 4 tierras le hemos quitado no 3 tierras y esto que mataba un bicho vale bien a ver como decide atacar ahora vale ya tenemos bloqueo aquí y bloqueo aquí matando sus dos bichos alerta máxima está haciendo su trabajo le quedan 15 cartas esto es mucho tiempo otro diablillo problema porque vuela no lo podemos bloquear eso sí eso sí el thrull sí que le frena vale si robamos el thrull nos va a dar bastante tiempo a ver si decide atacar vuelvo a insistir que creo que no vamos a poder ganar nosotros atacando así que creo que lo más inteligente es ir al dequeo no ataca de nuevo está dándonos muchos turnos y eso nos va a dar la partida pues volvemos a hacer lo mismo y ojo que nosotros empezamos a tener mucho daño ya en juego pues pasamos turno dado que no tenemos mana azul para enderezar nada con alerta máxima no merece la pena ni que intente jugar a tierra para amenazar ni atacar ni nada vale esta partida pinta a nuestro favor yo creo que yo creo que la vamos a acabar ganando ya veréis bueno aunque tiene cuatro cartas en mano eh ojo tiene muchísimas muchísimas cosas que podría hacer vale una de las cartas que nos preocupaba pero es muy lenta y teniendo nuestros 23 vidas no es una amenaza en mesa vale tenemos tiempo de sobra le dequeamos otra le quedan ocho cartas nada más creo que le ganamos con esto en cuatro turnos él no nos gana en cuatro turnos gracias a los suplicantes y alerta máxima vale llega la sexta tierra el mejor de tres es un rollo yo creo que Magic Arena tendría que ser siempre al mejor de dos o al menos las presentaciones porque estas son las primeras semanas los primeros días la primera semana de la edad de Ravnica y tener que jugar los drafts al mejor de tres se hace pesadísimo fíjate que eternidad llevamos dos horas y es la tercera ronda bueno dos horas con el draft incluido y tal y chacha pero vamos nos habría venido bien bueno el counter no porque solo tenemos una isla ahora que me fijo vale no nos mata nada afortunadamente salvo que tenga el truco como tenga el truco de hacer un daño vale el truco de toque mortal si llega a tener el toque mortal más esto nos limpia la mesa y nos gana bueno esto está muy a nuestro favor a ver con que decide atacar tiene que moverse él debería estar atacando con todo yo voy a bloquear si ataca con criaturas por suelo ay dios vale lo que estaba diciendo decide atacar vamos a bloquear aquí vamos a bloquear aquí y listo y nos comemos dos atacado hasta con el que pega cero bueno pega menos dos vale nos ha entrado solamente dos le dequeamos espérate con que estás girando que me da un miedo lo voy a girar con el mana blanco dequeamos una al oponente vale y no nos llega para enderezarle y activarlo otra vez porque cuesta otro más de mana no sé si no he jugado a la tierra que tendría que haber jugado la verdad juego tierra pasamos turno no he querido que o sea es decir el muro lo podemos dejar en juego por si podemos activarlo o sea si luego jugamos el blink que lo devolvería al juego y podríamos activar de nuevo su habilidad disparada que lo he dicho incorrectamente ahora le dequeamos dos en nuestro turno tras dos o sea que no ganamos todavía son otros dos turnos más no porque vale le dequeamos una uff lo enderezo le dequeamos otra le quedan tres tenemos buen bloqueo le quedan muchos turnos para matarnos solamente tenemos que robar algo una cosita algo lo que sea cualquier cosita nos vale que robemos esto no adiós cualquier cosita que robemos nos vale se le va a volver a olvidar a este que podemos enderezar el bicho ah yo tengo que enderezar y bloquear haga lo que haga sabes o sea no hay otra opción vale en este caso si se ha dado cuenta de que poden dejar el bicho bajamos a nueve uff vamos a perder por una carta que rabia que rabia tenemos que robar algo cualquier cosita que robemos por pequeña que se nos va a dar la partida cualquier cosita tenemos ya un muro exiliado y otro muro en el cementerio los tres muros están ya en el cementerio creo que eran tres los que teníamos y los bichitos estos de dequear hay uno aquí y otro aquí y nos queda uno en la biblioteca el counter también nos puede valer mira ahí está vamos a atacar no perdemos nada creo que no nos mata creo que ganamos nosotros si no nos mata los suplicantes insistentes claro si esto sobrevive creo que ganamos pero tiene que sobrevivir nos quedamos en ocho nos baja seis con esto hace cuatro nada más si sobrevive hemos ganado vamos a ver la verdad es que no tiene nada que pensar o tiene un removal para los suplicantes o ha perdido y aún así a ver a nosotros si nos mataría nos bajaría cinco el siguiente turno y nos mataría con esto al siguiente salvo que ganásemos dos vidas nosotros de alguna manera que es poco probable venga va no hay mucho que pensar o sea tendría que estar tirando la anticretura o concediendo no hay muchas opciones decide atacar con todo vamos a enderezar esto a ver si nos fallamos al bloquear os imagináis que bloqueo mal bloqueo aquí lo demás entra me quedaría seis con esto me quedaría dos lo único que sí que es cierto vale ya está nos deja a cinco menos cuatro nos deja uno no nos mata por uno salvo que tenga una chispa en mano o algo por el estilo qué pesado eh podría haber concedido hace tres minutos veamos allá bien la duda bueno él va a elegir salir así que ya no hay duda yo estaba pensando la duda es salvo o robo y está no tenía muy decidido todavía pero va a querer salir parece que está banquillando alguna cosita así que parece que ah no ya está vale no ha pensado demasiado vale nuestro aparente decide si sale o roba vale tenemos un mulligan clarísimo no te puedes quedar esta mano ya nos la vamos a quedar ya justo dos cartas que no queremos no me puedo caer esa carta porque no hace nada efectos prácticos no hace nada y menos todavía con una mano de cinco tierras y una criatura esta partida está perdida no me la puedo creer y todavía robamos otra tierra más esta partida está perdida mulligan y seis tierras en las siete primeras cartas podría haber hecho mulligan a cinco por poder podría haberlo hecho pero he visto un coste tres que da un poquito de tiempo y digo bueno entre lo que hacemos adivinar y el tres tres por tres tenemos tierras para luego poder hacer nuestras cositas vale habilita la habilidad de espectáculo por eso nos hace el daño y la unidad de escenario que es buenísima tierra que podrá jugar el siguiente turno y bicho que podrá jugar el siguiente turno gracias al ballestero de alpones o sea que para él es perfecto la mejor salida posible bueno afortunadamente hemos robado una buena carta bastante buena de hecho no es buena ninguna ahora mismo o sea tendríamos que coger los suplicantes vamos a coger los suplicantes aunque podríamos coger la amonestación para ganar tiempo y seguir robando pero si paso dos suplicantes de estos ¿cómo voy a ganar? con lo único con el equipo intentar aguantar vamos a intentar aguantar vamos a seguir la estrategia de aguantar por cierto que no me equivoque el siguiente turno tengo jugar de nura para jugar el espíritu prohibitorio veis que bueno esto es un roba dos ha robado dos cartas básicamente en la baraja adecuada claro no vale para cualquier mazo pero en la baraja adecuada es un roba dos ahí está 5-2 si nos mata el espíritu nos pone un reloj muy rápido no tenemos mana negro para jugar ahora mismo el thrull esto le impide atacar o sea que está guay si decide atacar pierde el turno y encima le matamos el bicho así que es la buena jugada ahora mismo y la amonestación la jugaremos seguramente este siguiente turno él no tiene mana negro por cierto sigue habilitando la habilidad de espectáculo la chispa ¿no? ah no iluminar el escenario con el cual más uno más cero y first strike wow no podemos bloquear ahora y otro acrobata de estos madre mía vale lo que pasa es que para atacar tenía que pagar dos y no podía jugar el más uno más cero en el primero ese es el motivo al siguiente turno jugamos el pantano y el thrull le podemos subir uno de ellos a la mano y ganar un poquito de tiempo es que tenemos que hacerlo pues un buen robo vale eh buf tenemos que hacer el bloqueo es que tenemos que bloquear y que gaste el truco y luego el siguiente turno el thrull puede bloquear a uno de ellos puf 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 tiene tantas formas de entrarnos y no puedo no bloquear o sea ¿qué hago? espero no merece la pena nos imaginamos que ha robado un remover y ya está y si tenemos suerte y más adelante robamos alguna otra criatura y podemos usar el escudo pues bien nos haremos y si no no este moligan nos ha destrozado y va a ser la primera ronda que perdemos en este draft que lo que digo llevamos tres rondas y llevamos dos horas de vídeo vale tiene que hacer daño con esto otra vez para poder habilitar espectáculo y jugar en la otra acrobata rueda de pinchos nosotros hacemos ahora un drenar vida de tres digo de dos perdón y hacemos un chumblock y no podemos hacer mucho más que eso ojo si esperamos un turno más con el escudo esto aguantaría seis pero es que nos comeríamos diez el muro también nos vale de hecho el muro nos vale más porque nos comeríamos únicamente cinco y este muro ahora con alerta máxima pegaría siete que pena venga va podemos hacer un bloqueo comernos cinco y así en turno el thrull vale venga va esto tiene más sentido lo malo es que no nos da para jugar el thrull y equipar el thrull que sería la caña vale nos comemos cinco bajamos a once diez con esto nada necesitamos un milagro necesitamos robar dos cartas el siguiente turno dos removals tiene seis cartas en mano lo que no tiene es mana negro uff menos mal que no nos mata vale perfecto hay el counter venga esto hay que jugarlo ya o sea no puedo quedarme enderezado para el counter es cierto que el counter nos vendría de lujo pero va a ser el siguiente turno el siguiente turno tenemos tenemos counter que drena tres o sea bueno que le quita tres cartas de la biblioteca y esto otras tres y ahí es donde empieza el tal si no morimos este turno si no nos mata a ver si nos mata cualquiera de las dos criaturas estamos fuera pero es cierto que se ha quedado sin mana negro y se está notando que no está jugando todo lo que podría estar jugando y casi me tengo que comer cinco ha hecho ha cometido un pequeño error yo creo que tendría que haber atacado con todo bueno no es un error no realmente está bien jugado no sí porque a esto no lo iba a poder bloquear es que tengo que bloquear si lo quedan cinco no tengo más remedio que hacerlo así eliminamos uno y si robamos ahora otro bicho podremos seguir bloqueando o un mortificar tampoco está mal tenemos cuatro y tres siete de mana podemos hacerlo todo perfecto además podemos mortificar esto venga creo que creo que podemos ganar bloqueamos aquí matamos esto si juego algo counter y si no dequeamos vale perfecto ojo él tiene diez turnos para matarnos con esto y a él le quedan mucho menos diez turnos ojo que ganamos la partida la distrita comba con esto la distrita la veterana del distrita perdón pasamos turno si juego algo counter y si no dequeamos el counter también dequea con esto vamos a poder dequear dos veces cuidado no juega nada vamos a ganar esta partida ha jugado otra montaña el pobrecillo ahí van dos pantanos al cementerio va a perder por no haber robado tierra hemos ganado la partida ahí van sus pobres pantanos nos baja ocho pero no importa entra girada no perdemos dos vidas obviamente pasamos turno y esta partida está ganada le dequeamos el siguiente turno ¿verdad? si juega algo le dequeamos y si no juega nada también ahí viene su primer mala negro que es un portal pobrecito ha tenido mala suerte él wow 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 3-0 con el mazo de dequeo hemos tenido mala suerte en algunas cosas hey 20 gemas porque ya tengo ya tengo 4 raras de alguna y me han dado la quinta no espérate porque me han dado 20 gemas tengo todas las raras ya de no no puede ser no sé por qué motivo me han dado 20 gemas si me han dado sobres no sé muy bien ah vale me han dado una carta de las aleatorias de premio del día de estas que ya tenía las 4 copias supongo y por eso me han dado 20 gemitas vale nada no voy a hacer esto vale ahora vamos a continuar ¿verdad de acuerdo? voy a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ahora continuaré así que vamos a ello vamos a por la cuarta victoria 3-0 con el mazo de dequeo vamos bien pues ya estoy de vuelta lo primero que voy a hacer después de este pequeño descanso que me he tenido que hacer forzado voy a hacer el cambio del mazo que no me había acordado de hacerlo antes vamos a meter las cartas que quería meter que son básicamente vamos a meter la pantera del ocaso voy a ver si podemos hacer un boquecillo al pegazo de la concordia que me he dado cuenta de que puede estar bien con la alerta máxima y puede ser una especie de segunda win condition al igual que la escurridiza y la anticriatura es negro y el mortificar y el zul sé que he metido muchas cartas bueno las tierras vamos a meter las tierras ya que estoy los portales blancos negros y ahora mismo sobran 9 cartas así que tendría que quitar bastantes cositas ¿no? por ejemplo ¿qué podríamos quitar de todo esto? el portal de los justiciares es un poco random pero es que creo que mejora con el tema de los muros aunque ya he visto que la clave del mazo con la que ganas realmente es el muro o sea el muro perdón el equipo así que se podría quitar perfectamente apresar en 100 no está bien pero voy a dejarlo solamente en una copia al igual que el reflejo de disponibilidad vale luego todo lo que sea de quitar cartas y tal lo vamos a dejar el portal de los justiciares yo creo que lo voy a dejar también de momento el espíritu prohibitorio fijaos que al final no creo que sea una carta necesaria en el mazo lo voy a quitar también y una veterana para dejarlo solamente en una copia aún así todavía nos sobran otras 5 copias vamos a hacer los cambios de las tierras como hicimos antes vamos a dejarlo en 3 llanuras 7 islas y un par de pantanitos a ver quizás no hacen falta si vamos a meter dos pantanitos como hemos hecho en otras ocasiones la base de mana es esta de aquí como ya hemos hecho antes vale y ahora entonces tengo que quitar alguna cosita que quizás quizás el despejar el escenario lo voy a recortar porque efectivamente aunque es un buen removal menos 3 menos 3 pero cuesta 5 aunque sea instant y no tenemos ninguna creatura que pegue 4 por lo tanto pierde un poco la gracia vale alguna cosita más que podríamos quitar podríamos quitar incluso otra veterana más o también podría quitar sencillamente pues o la pantera o el pegaso de la concordia que lo he metido un poco random o incluso el portal de los justiciarios se podría quitar y apostar simplemente por ganar un poquito más con la estrategia de control yo creo que lo que voy a hacer es quitar el pegaso de la concordia porque aunque suena muy bonito ganar atacando gracias a alerta máxima de 3 en 3 con tu volador es una cosa que casi no nos va a pasar bueno venga vamos a ello vamos 3-0 ya digo va un vídeo larguísimo sé que se ha ido súper largo y una de las demostraciones de por qué Magic Arena necesita al mejor de uno vale para que sea un sea lo que es ¿no? y cuando se convierte en mejor de 3 se hace muy lento y muy pesado por lo menos o a lo mejor yo me estoy mal acostumbrando a lo mejor también es eso estoy mal acostumbrando a jugar siempre Magic Arena al mejor de una partida partidas rapidillas y tal bueno vamos 3-0 nos podemos permitir una derrota no pasa nada pero vamos a dejar salir al oponente que nos ha salido bien también la jugada antes wow y tenemos 3 suplicantes insistentes de mano nos la vamos a quedar la mano bueno es justo lo que necesita el mazo qué pena que no hayamos conseguido 4 copias de esto habría sido la caña bueno vamos a salir con los 3 suplicantes insistentes y luego el colapso vale precisamente un bicho que nuestros suplicantes lo van a poder bloquear súper bien por eso no hay que darle un valor muy alto no hay que darle un rating muy alto a esta carta bien pasamos turno y el oponente ahora mismo está un poco con problemas a la hora de atacar no creo que ataque si atacase sería señal de que tiene algún topador o alguna cosa vale efectivamente no lo hay este bicho parece una tontería pero es peligroso wow pero no no vamos a ir a la alerta máxima o sea no va a ser el objetivo ahora mismo ganar con esa carta aunque ojo el siguiente turno pegaríamos de 6 voy a pasar el turno nos quedamos para bloquear a lo mejor no hay que descartar la opción de ganar pegando con los suplicantes que son 3-3 vamos a ver un poco también en función de lo que juegue podemos decidir atacar con los 2 o sea que tiene el topador tiene el truco lo bloquear y si tiene el truco pues bueno que lo tenga también podría haber hecho un doble block pero a lo mejor corregamos el riesgo de perder las 2 criaturas vale tiene el más 3-3 no pasa nada perdemos uno de los suplicantes pero no ha perdido el turno vale ni ha hecho el adaptar del aeromúnculo ni va a poder jugar otra cosa así que bueno no vamos a hacer la de ir atacando lo loco vale o sea si podría jugar a delta máxima y empezar a atacar como decía y pegaríamos de 6 en 6 vamos a intentar ganar de queando que yo creo que es lo más inteligente wow este counter me ha partido por la mitad no me lo esperaba ahora ya no podemos bloquear esto no vamos a atacar vamos a pasar el turno y a ver que es lo que decía hacer el oponente nos ha hecho un par de jugadas seguidas muy duras y las estamos pagando vamos a pasar a la prioridad nos bloqueamos él algo hará no hace nada podríamos echarle menos 4 menos 0 al que vuela yo creo que es lo óptimo al que vuela es el bicho más peligroso es posible que ahora juegue otro bicho bueno es casi seguro porque no ha dopado el aeromúnculo con la habilidad de adaptar otro counter esta partida está perdida wow tiene un mazo muy bueno vamos a empezar palmando me parece a mí esta partida bueno al menos ahora podemos bloquear bien ya que este bicho ahora aguanta 6 ojo aguanta 6 y pega 6 con alerta máxima pero visto lo visto nos quedan 13 vidas ahora nos van a quedar solamente 8 muy bien tenemos que empezar a robar otro bicho peligroso vale a ver nunca vamos a poder jugar dos hechizos así que vamos a jugar esto girado uff si lo digo a saber que iba a hacer tantas cosas no le habría dejado salir a él y ya digo 3 y 2 5 si roba la sexta tierra esto se convierte en un 6 6 si lo podemos subir a la mano y robar carta vamos a hacer que nuestro bicho también sea un 6 6 i can't believe it estamos muertos casi pase lo que pase no pase lo que pase estamos muertos porque si no nos mata este turno nos mata el siguiente wow que paliza si yo iba a saber esta paliza o sea si yo iba a saber que iba a salir con tantos trucos counters criaturas wow no le habría dejado salir a él es un problemón no creo que podamos hacer nada contra todo esto demasiada chicha vale todo lo que van quitando las otras veces lo llevamos a la misma idea de base es que no podemos hacer nada contra esos counters es que tiene un montón no podemos hacer nada contra tanto counter ya digo que si lo iba a saber habría salido yo nada tal cual vamos a jugar a tal cual y a ver si tenemos un poquito más de suerte obviamente esta vez vamos a salir visto lo visto visto los counters que tiene que tiene todos y trucos y criaturas agresivas vale tenemos una mano buenísima o sea es la mano del mazo no hay otra mano mejor para este mazo así que creo que con el muro y el equipo podría ser que ganásemos solamente con estas cartas de aquí tenemos que intentar conseguir que el muro no muera que no se me olvide a ver si le quitamos cosas buenas de aquí arriba wow pues si le hemos quitado un aromúnculo una placar y la de lista vale perfecto un bicho volador que nosotros no tenemos muchas formas de bloquear vale ahora puede tener ya quench puede tener un counter así que lo que voy a hacer es simplemente gastar el maná en equipar y cuando hoy se gire cuando gire su maná entonces jugaremos otro muro o suplicantes insistentes o lo que corresponda vale sigue sin jugar nada es un juego al que nosotros también sabemos jugar paso turno la pelota está en su tejado ya digo este va bueno a lo mejor se ha metido algún remodel para artefactos podría ser vale ya se gira este bicho adapta vale perfecto se lo dejamos no hay problema o sea tampoco podemos contrarrestarlo se lo podemos subir a la mano si queremos nos falta el maná negro para uff no roba tierra nos habría venido a generar una tierra más pues esto está cayendo muy rápido creo que voy a no voy a girarme podríamos jugar suplicantes insistentes pero creo que nos compensa más usar la habilidad del muro es lo que he dicho antes al principio guala oh 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 wow esto nos mata súper rápido no haber tenido negro ahora para el mortificar si hubiésemos robado maná negro la cosa habría sido muy distinta esto va a crecer como la espuma vale otra tierra le quedan 14 se lo podemos subir a la mano pero es que crea una ficha cuando lo juega otra vez le podemos subir a la mano el token quizás sea más inteligente subir a la mano el token y robar y seguir dequeándole ¿no? otro murito pero vamos a jugar el siguiente turno yo creo que ya ganamos tiene muchas cartas en mano y 6 tierras puede jugar muchas cosas este turno pero si no mata el muro el muro con el equipo la partida la vamos a ganar a ver voy a intentar preservar este o sea sí bloquearé no he bloqueado me parece que ha sido por error cometí el error de no bloquear bueno es raro ¿eh? o sea no sé por qué no me ha dado no me he saltado yo el paso de bloqueadores estaba nervioso ah venga vamos para adelante venga le quedan 10 cartitas viene otro murito y hemos ganado pasamos turno y le dequeamos le quitamos 3 ahora 3 más en nuestro turno y se acabó salvo que tenga algún truco a ver si ahora no se me pasa la prioridad para bloquear no hay nada que esté yo pasando por alto ¿verdad? hacemos un ah es que vuela ah vale no me había dado cuenta este bicho da volar si tiene contadores vale no nos mata nos deja 10 pero nosotros si le matamos a él salvo que nos quite ahora el equipo del muro claro eso es su única posibilidad vale lucha le hace 4 no lo mata o sea que tiene otro más de estos tendrá el segundo pero podemos equipar el escudo sobre un muro y dequearle igual mientras el equipo esté en juego no importa se equipa por 3 se activa por 2 a lo mejor tiene otro truco más no vale perfecto bueno va ya está si si no me había percatado el bicho con adapt hace que todas sus criaturas que tengan un contador más uno más uno son imbloqueables tiene un montón de amenazas super chungas hay que matar el es que no va a estar fácil esto esto no es bueno contra el azul o sea contra el azul contra el us contra el cieno pero esto si lo mata pero cuesta 5 también hay que tenerlo en cuenta pues quizás hasta podría quitar el portal de los justiciares que es un poquito random lo voy a quitar vamos a meter no que he metido sin querer esto no el anticriaturas porque hace falta matar esas criaturas que tiene el tan peligrosas yo creo que el 3-1 ganar vidas contra él no es especialmente bueno venga vamos a probarlo así a ver que tal bueno nada 1-1 en la cuarta ronda a ver si tenemos suerte y conseguimos ganarla también vamos a necesitar mucha suerte porque él tiene un mazo muy bueno tiene un mazo realmente muy bueno decide salir él y nosotros tenemos una mano que nos tenemos que quedar es no tiene mana blanco ni mana negro pero tenemos 3 cartas que vale perfecto robamos el mana blanco tenemos toda la curva digamos voy a ver si conseguimos echar un counter a su cieno que es su mejor carta una pena que la veterana no va a poder bloquear a esto en nuestro tercer turno él llega al cuarto luego además tiene los trucos y todo eso vale perfecto hemos robado la carta perfecta no me importa perderla porque ya habéis visto que la carta con la que realmente ganas no es con esto sino que es con el equipo si conseguimos buscar el equipo y encontrarlo y tal podremos ganar en cualquier caso si no tiene el truco es el mejor bloqueador que podíamos tener vale perfecto tercer turno mmm esto tampoco está mal tampoco está mal la escuridiza de los portales para robar cartas o la escuridiza lo que pasa es que no bloquea igual de bien es que vamos a jugar esto porque prefiero bloquear las dos criaturas y ya veremos el siguiente turno que jugamos yo creo que el siguiente turno nos vamos a quedar enderezados para ver si en el quinto le pillamos el cieno con el colapso de pensamientos a ver si eso lo podemos contrarrestar que sería clave vamos a bloquear si tiene el truco pues bienvenido sea vale tiene un truco mejor incluso que el de más tres más tres nos mata el bicho y deja una criatura en mesa así que terrible vale se ha quedado en tres tierras esto es una gran ventaja para nosotros vamos a robar dos es un buen momento para hacerlo ya tenemos todo el mana que necesitamos todo el mana posible nos vamos a comer cuatro de daño pero bueno tenemos 22 vidas vale roba la cuarta tierra así que el turno chungo es el siguiente no tenemos criaturas en mesa y él tiene un montón de criaturas en mesa vamos a jugar esta girada pero el siguiente turno si acaso esto que hacía vale vamos a jugar el apresar en cieno y el counter esperemos vale bendecía atacar es posible que nos comamos aquí un counter vale perfecto pues los tres daños nos los comemos ha dejado esto enderezado eso quiere decir que va a jugar criatura con la intención de ponerle un counter más uno más uno correcto pero la criatura no va a ser muy peligrosa claro bueno el 2-2 que se hincha vamos a aprovechar este momento para contrarrestarlo y punto y si nos si nos juega al final del cieno el siguiente turno pues que le damos a hacer no se puede hacer todo vale eso no podemos tener todo vale voy a jugar la alerta máxima ahora que convierta esto en un 3-3 lo cual es interesante vale tiene 3 cartas en mano puede tener trucos de combate puede tener counters estamos muy contra la pared pero bueno ataca solo con el volador bien no tiene trucos a ver si no hay quinta tierra y cieno vale no lo hay otro bicho que vuela por cierto problemas para nosotros ojo nuestro 3-3 lo malo es que ahora mismo no es imbloqueable pero lo podemos enderezar vamos a robar una cartita hemos girado 3 azules no me gusta girar tantos azules creo que podemos girar negro azul azul le subimos el aeromúlculo a la mano con el objetivo ganar un poquito de tiempo vale es un buen robo vamos a atacar a ver que hace el muro es un 4-4 sus bloqueos no son buenos aquí hace un bloqueo vale un bloqueo correcto bien pierde una criatura es lo malo ya he dicho antes de este tipo de encantamientos que el bicho siempre se queda en mesa parece como que está parando la prioridad para hacer algo pero el nuevo verde no creo que pueda hacer nada vale ahora bien podemos vamos a jugar la tierra girada y el muro que el muro es un 4-4 tenemos la amenaza constante de que este bicho cuando daña al oponente roba su una carta entonces si no tiene una criatura muy grande le hemos quitado capturar la esencia guay y el don ¿cómo se llama? don de la fuerza vale vamos a ver sus ataques si solo ataca con el volador seguimos por el buen camino perfecto juega el homúnculo perfecto lo que pasa es que ya pega volando hasta 4 puede estar pegando y nosotros hemos robado caca vamos a jugar el portal porque así se hace sin bloquear la escuridiza y tenemos 7 de mana creo que no merece la pena atacar con el muro vamos a dejarlo para bloquear es lo que quiero decir vale perfecto un buen robo pasamos turno tenemos para enderezar la escuridiza si hace falta y además para un counter algo es algo pues ya digo 3 y 1-4 pega 4 volando eso es con lo que no vamos a poder vale no ha adaptado de momento claro que no sea de ingenuo se puede adaptar a los ciudadanos vale no adapta porque va a jugar algo lo cual va a ser contra el estado es el peor bicho de la historia obviamente lo vamos a dejar entrar ya que podemos bloquearlo sin ningún problema el gato no vuela el gato no gana nosotros pegando no vamos a ganar 4 y 3-7 es que además este lo va a bloquear lo vamos a perder vamos a perder la escuridiza el problema el problema siguen siendo los voladores nos quedan muy pocas vidas le quedan 18 cartas en la biblioteca el gato pega 2 por cierto bueno vamos a atacar con el muro y el 3-3 lo dejamos para bloquear el muro ahora mismo ya no importa perderlo no creo que bloquee es que él no tiene necesidad de bloquear esto pega en 3-1-4 y nos quedan 2 turnos de vida salvo que roblemos algo bueno quizás hemos robado muchas tierras esta partida puede ser que hay un montón de tierras en mesa él ha robado pocas vale no bloquea efectivamente como esperaba bloqueadores por tierra tenemos sin problemas sin problemas son los bloqueadores por aire tendríamos que haber atacado también con la escuridiza nos iba a bloquear y punto y ya está vale quinta tierra a ver si juega el 100 o se lo contrarrestamos de momento pasamos vale uh pues esto es un fallo suyo porque hace que nos queden 2 turnos más de vida la verdad es que la araña la podemos bloquear sin problemas con esto y casi esta la podríamos dejar entrar la araña es un cebo que nos está tirando la podemos bloquear de 3 maneras distintas lo que es que ya tiene 1, 2, 3, 4 criaturas por tierra es el fallo tenemos que contrastarla por ese motivo porque tiene demás esas criaturas y nos acaba sobrepasando aquí lo hemos tirado la mística y una espiral de crecimiento vale perfecto mi turno perfecto venga dame algo bueno por favor otra tierra no vamos a ver como decir bloquear pues vale le hemos dejado 11 y ahora mismo hombre si robásemos el thrul que es un 3-3 que vuela y que además hace un drenar vida de 2 nos compraría un turnito más pero hay que tener un poquito de suerte un poquito bastante pegamos solamente 7 vale podemos chumblocarlo con el muro si hace falta le quedan 13 cartas 11 de vida nada caca no hemos robado más que tierras muchas muchas de pasas tierras nos ponemos 3-1 que lástima bueno para el mazo que tenemos montado que es una fricada bastante estamos haciendo y esta partida estaba ya ahí hemos perdido por poco o sea ha habido opciones ha habido opciones vamos a por la siguiente y ahora ya sí la última no, no es la última porque podemos ganar dos seguidas así que estamos 3-1 si perdemos la siguiente se acaba pero podemos ganar otras dos y llegar a las 5 victorias en cualquier caso ya digo el draft está más que rentado en el sentido moral de la palabra me he arrepentido esta partida me ha arrepentido la primera partida de haberle dejado salir al oponente vamos a salir nosotros uff tenemos un mulligan muy claro esta mano es buena tenemos todo tenemos dos anticriaturas y una buena criatura vale, perfecto nos la quedamos en la parte anterior más tierras yo diría que no la necesitamos en la partida anterior la primera partida en la ronda anterior la primera partida cometimos el fallo de dejarle salir y eso nos costó la llorota quizás no debería dejar salir a ciegas porque nuestro mazo es bueno es bueno robando pero contra un mazo muy agresivo como nos ha salido a él con contes la verdad que ha salido todo otra simic es como la anterior por cierto me acabo de dar cuenta y estoy diciendo oye has tirado la tierra que daba negro hacia abajo sí no me he dado cuenta he visto que esto era azul negra o sea, perdón blanca negra lo he visto mal no me he dado cuenta de que he tirado la tierra negra hacia abajo y tenemos dos cartas negras en mano creo que he cometido un pequeño fallo ahí, ahí, ahí ahí he visto que era un no sé por qué he querido que era un portal orzo y que tenía ya negro y por eso he pensado que me sobraba bueno, vamos a centrarnos porque ese fallo puede costarnos esta partida teniendo en cuenta que tenemos dos cartas que dan mano a negro en mano vale, lo que hicimos antes vamos a eliminar este bicho dado que es una habilidad activada y no va a poder activar sus habilidades vale, vamos a aprovechar y vamos a robar en busca de ese mal a negro que he dejado pasar a lo tonto vale, el portal no nos vale este turno pero en dos turnos lo tendremos a nuestra disposición ahora estaría guay robar algo de chicha guay nos vas a querer ganar con esto muy buen robo por cierto sí, sí, sí no he jugado a la tierra negra lo sé sé que no he jugado a la tierra negra voy a centrarme estoy cometiendo fallos muy tontos y que en las primeras tres partidas no he cometido y ahora estoy empezando a cometer unos fallos muy tontos así que voy a centrarme otra vez además lo he dicho el turno anterior voy a jugar la tierra blanca negra para tener negro dos turnos después y he jugado una tierra que no necesitaba para nada no ataca vale, perfecto la verdad que hemos tenido suerte al menos de que no tenga un truco ni que haya jugado nada este turno le hemos fastidiado bastante yo creo a la duridad de la incubación con eso pero ojo con esta carta es imposible que llegue a 20 contadores es más si llegas a 20 contadores la rompemos y ya está por cierto no se activa su habilidad la de ganar la partida nos mata el bicho pero bueno hasta que hasta su siguiente mantenimiento vale, perfecto ahora ya sí puedo jugar esto incluso yo qué sé es que ha sido ha sido un fallo garrafal el anterior voy a subir solo la mano vale, otra tierra más pasamos turno y al siguiente turno podemos jugar el azul el azul tranquilamente y ya veremos el mortificar si realmente algún día habrá que usarlo en esto o no vale, este bicho ya es más peligroso lo pone con prisa además y empieza a pegarnos y ahora el festival de las tierras otra vez más o sea, he jugado una isla cuando tenía que haber jugado un pantano quizás bueno solamente nos quedan dos así que no pasa nada esta carta es malísima la supremacía cínic lo vamos a bloquear obviamente nos dejan 16 tenemos el mortificar pero el mortificar va a ser para matar el 4-4 esto es lentísimo y va a tardar un montón de turnos en hacer algo realmente bueno con ello fijaos nuestro muro 4-4 le voy a atacar espero que no tenga un counter no, no tiene el counter sino que lo que hace es ponerle contadores al bicho a ver qué dio el cementerio todo trucos removals y pinos vale, bien lo que voy a hacer es bloquear con el muro que es un 4-4 y cuando le ponga contadores a esto lo matamos en respuesta y listo y espero que no nos llegue a matar nunca con la supremacía cínic es que son 20 contadores pero son muchos contadores wow, este bicho también es bastante bastante gordo y le puede poner contadores más uno más uno de tal manera que se hace imbloqueable si ataca lo voy a bloquear con el muro yo creo que nos renta ahora mismo más peligroso el jabalí porque tiene una habilidad extra encima de este a ver, podemos hacer doble block entre los dos y matar yo que sé por ejemplo al crusteocedoriro este no pero al cuerno desgadador enfurecido sí voy a poner dos contadores él ahora mismo vamos a ver qué es lo que hace pero yo creo que tenemos que hacer doble block aquí y mortificar a esto me da la sensación de que es la jugada óptima vale, por estas carchas muy buena carta no podemos hacer nada contra ello nos va a girar el thrull supongo no puede poner contador aquí lo cual es la buena noticia y ahora podríamos pensar si matamos esto o si no lo matamos ojo, podemos enderezar esto, ¿no? sí, claro que podemos vamos poquito a poco bloqueando sus amenazas nos va a matar el thrull, ¿vale? o sea que no vamos a poder bloquear al portaescarcha pero bueno ah, no nos ha matado el que dequea teme más el ser dequeado que otra cosa el turno anterior quizás también tendría que haber atacado vale, no bloquea o sea, perfecto juego tierra no sé por qué juego la tierra pasamos turno y el cucudrulo este se va a hacer mega gigantesco y hay que matarlo guau, es que son muchas cosas gasta 6 en adaptarlo le vamos a matar los dos bichos lo podríamos haber matado en respuesta para que no puse ese contador ahí por cierto vale, perfecto enderezamos esto vamos a matar el 9-9 que ya tal y vamos a bloquear su 3-3 reseteamos la mesa y ahora estamos al top deck no sé qué cosa muy buena podemos topdequear no es mal topdequeo pero tiene que ir a continuación acompañado de de un perdón de un del equipo por ejemplo con el equipo ganaríamos hemos quitado 3 tierras y un dovin también tiene un dovin el tío, qué máquina pasamos turno y a rezar vale, la araña está bien pero no sobrepasa al muro ahora ya sí bueno, no es mal robo es que ahora va a ser suficiente la pena es que no podemos activarlo ya porque le podríamos quitar unas poquitas cartas del top y ahora esto le puede subir dos contadores más y hacer los 6-8 de momento yo creo que no lo vamos a bloquear voy a atacar con mis dos bichos le hacemos 7 le dejamos a 5 el problema es que como no tenemos cartas en mano sabe que no le podemos hacer nada de momento poco más removal nos queda que sea realmente letal contra esto podríamos haber hecho doble lock pero no he querido hacerlo por si tiene el truco más tierras a ver, tenemos 6 y 3, 9 no lo podemos activar dos veces así así que no hay problema le vamos a intentar matar atacando vale, decidí hacer el bloqueo ahí lo cual es lógico y nada y aquí yo creo que se acaba la partida el problema hemos robado demasiado tiene 3 y 3, 6 y 3, 9 de encima tiene 9 de mala puedes subir esto a 8 o sea, a 7 no, a 7 puede ir claro, por supuesto nada, esta partida la hemos perdido hacemos un chumbloc de la muerte ahí no necesitan ni siquiera ponerle contadores que mal he jugado a la mitad que mal he jugado a las 2 partidas entre que he jugado mal ya despistado ¿sabes lo que ha pasado? que las 3 primeras rondas han ido súper bien y luego me he ido he estado varias horas fuera y he vuelto y según he vuelto me he puesto a jugar y estoy un poco en frío en serio y esas cosas se notan que tenemos que podría ganarle más anticriaturas tenemos que pensar que tiene el 6, 6 ¿sabes lo que pasa? que es que también me gusta mucho el mazo como está ahora mismo el portal de los justiciares no es demasiado bueno lo vamos a tratar como está vamos a salir nosotros vamos a tocar madera creo que esta partida hicimos mulligan, ¿verdad? así que vamos a ver si conseguimos remontar esta ronda y no nos quedamos al final en un 3-2 que habrá quedado un poquito pobre después de tanta lucha ¿no? vale, estamos con lo de antes ¿le dejamos salir a él? o no no tiene un mazo muy rápido pero tiene un montón de trucos también y criaturas bastante potentes nos la vamos a jugar al Toma y Naka vale tenemos una mano decente solamente necesitamos robar un pantano en algún momento para poder usar la habilidad de la pantera nos la vamos a quedar tenemos un par de buenos segundos turnos y un primer turno o sea, tenemos un poco de curva, ¿no? y varios removals ya tenemos la represión de los magos de la ley por duplicado en mano va, está bien vale, el murito lo vamos a a eliminar de la ecuación en cuanto podamos no merece la pena intentar atacar porque nos iba a bloquear y no vamos a poder hacer nada a lo mejor como esto se puede jugar a velocidad de flash ahora nos robamos la tercera tierra seguro no merece la pena intentar girar una criatura para robar una carta vamos a perder atascados de tierras iba a robar un jabari se lo hemos quitado no, no vamos a atacar con nada la mano era buena pero claro de dos tierras y dependíamos de robar esa tercera tierra en algún momento podemos hacer doble boca a esto yo creo que merece la pena y aspirar a ganar con el equipo creo que el equipo es la forma de ganar de este mazo no nos mata a los dos ahora ya seguro que no jugando el dobin el dobin se lo podemos matar nosotros a él a poquito que se descuide bueno, si no robamos nada obviamente no vamos a girar el 4-2 a ver si se da la tierra no sale le hacemos perder el toptero pero seguimos sin tercera tierra ahí, ahí, ahí vamos a perder al final sin tierra es esta partida ya se ve venir ¿esto puede atacar? sí no tiene defender o sea, por poder puede pero mejor ataca con un 4-4 no vamos a bloquear ahora mismo le gana dos contadores a esto ya no lo podemos matar vale una tierra alerta máxima vale y podemos atacar al dobin y matarlo y dejarme estos para bloquear de alguna manera de alguna manera no sé cómo ha sido un buen robo el pantano alerta máxima y todo bueno, sí venga, va ahora tenemos que jugar anticriaturas counters todo lo que podamos bloquear lo que pasa es que este le puede dar volar y no lo podemos bloquear va a ser el problema no tenemos nada para eliminar el 4-2 que vuela vale, afortunadamente se gira nos va a arreglar el bloqueo de este bicho que vuela que no podríamos matar después esto lo podemos matar bloqueando aquí me la voy a jugar un poquito vamos a bloquear de esta manera me como otros 4 y la pantera intentaremos que bloquee el cuerno desgarrador enfurecido es que este bicho luego puede ganar volar y puede ser es casi como un bloqueable a lo mejor tiene el truco y da más 3 más 3 pues bueno lo ha gastado ahora que a lo mejor nos sirve para ganar a nosotros la partida después vale, perfecto siguiente turno podemos jugar otro bicho que pega 3 y tenemos la pantera con un pantano para bloquear a eso vale, vale la cosa empieza a tener un poquito de sentido pues voy a atacar con el muro lo deja pasar vale dejamos el 17 y podría intentar buscar una tierra con esto no sería tontería intentar buscar una tierra con el reflejo y aún así dejar el pantano enderezado para la pantera del ocaso no tenemos ni siquiera dos azules para tirar el counter tenemos esto para removal ¿no? venga vamos en 4 tierras tiene que salir una en 4 cartas tiene que salir una tierra ¿vale? sobre todo teniendo en cuenta las pocas tierras que hemos localizado hasta ahora es un portal pero nos vale porque tenemos el mara negro para el gato jugamos tierra de turno pasamos turno y podemos seguir bloqueando vamos a ver si no tiene un truco no tiene alguna cosa para quitar la pantera del medio da igual que le ponga un contador en cuanto esto tiene un contador más uno más uno ah es cuanto tiene uno vale pensaba que tenía que tener los tres esto va a dar tres de mana o sea que quizás tendría que haber echado la represión sobre la druida pero estábamos en la misma entonces no podía bloquear a su 4-4 así que que sea lo que sea tiene mana infinito vale tiene el mismo ocho de mana que juegue lo que quiera nosotros tenemos removal para todo lo que quiera jugar en forma de pantera o en forma de represión de los magos de la ley lo que no teníamos era mana creo que ha sido correcto vale nos pega 6 ojo si tiene el truco nos ha ganado vale agrega 3 de mana le pone otro contador vale 6 y pega supongo 3 y 3 6 acierto sí nos quedamos a 1 creo que este turno lo mismo como que no ataco y tal ¿qué hago? me da juego y se lo subo a la mano a ver si robamos tierra y me dejo el pantano enderezado para la pantera no yo creo que es demasiado arriesgado bueno si se lo subimos a la mano es que nos queda solamente 1 si nos quitase en medio el muro voy a jugar la pantera no vamos a atacar este turno le pasamos la prioridad y tenemos tenemos mana para el counter para hacer un chumbo un chumbo también podemos y además tenemos 2 removals si hace falta o sea que tenemos respuestas yo creo que esta partida creo con un poquito de suerte se puede remontar basta con que él no nos haga la 13-14 ahora con mil trucos vale el Cucudrulu esto es brutísimo pero no tiene prisa así que se lo vamos a dejar a ver si ataca y le bloqueamos hacemos el bloqueo de hecho ha jugado el bicho activamos su habilidad antes de atacar así que es poco probable que ahora con 3 de mana juegue algo muy chungo me parece que acabamos de hacer el intercambio y perfecto vale robamos una tierra de cinta jugamos otros suplicantes y tenemos counter y removal y podemos hacer siempre un chumbo que a esto con esto es muy difícil que acabe ganando esto cuesta una cantidad de turnos no, no no vamos a atacar vamos a dejarnos el 4-4 que esto también pega le pondrá contador le pone contador al 2-3 eso no me lo esperaba vale juega tierra tiene una carta en mano esperemos que no sea muy chunga porque este turno creo que vamos a tener que jugar la represión de los magos vale le pone contador al cocodrilo por lo tanto ya puede atacar si quiere si vamos a fase de ataque le voy a tirar la represión de los magos vamos a fase de ataque pues vamos a eliminar de la ecuación y esperemos que esto no sea una gran amenaza o una gran cosa aún así tenemos dos bloqueadores y aquí podemos hacer doble lock y matar a la druida vale la araña nos vale podemos con ella vale otra tierra podemos subir a la mano cualquier cosa la araña o la druida de incubación tenemos el counter vamos a pasar turno creo que tenemos ahora mismo un poco la partida a nuestro favor pues vamos a hacer doble lock si perdemos un bicho pues lo perdemos pero fijaos que el siguiente turno tenemos incluso amonestación legal para esto y echar un counter luego a lo siguiente empezamos a tener ya bastantes opciones él tiene mucho mana pero es que si usa todo el mana para subir este bicho a más de 7 se lo vamos a subir a la mano vale de momento hasta 7 se lo dejamos si aguanta 8 no vale lo hace pues se lo subimos a la mano ha perdido el turno entero y yo que sé se lo podemos contrarrestar el siguiente turno no se me ocurre otra cosa vale otra tierra más podría haber jugado no lo que si podemos hacer es que esto no se interese y atacamos y le matamos en dos turnos le vamos a contrarrestar lo que juega el siguiente turno esto es azul vale sí perfecto vamos a atacar con todo ya está espérate no puedo atacar ni bloquear ¿verdad? le mostré a las dos represiones perfecto y le damos turno tenemos el counter a lo que juegue esperemos que sea araña vale perfecto counter a tu araña volvemos a pegar de 7 el siguiente turno y vamos a matar pegando a lo mejor con alerta máxima jugando la best eficacia ganamos un par de viditas en respuesta por un contador esto está en 7 u 8 esto es imposible de ponerle 20 contadores vale buen robo buenos robos vamos a atacar y tenemos para enderezar incluso un bicho si hiciese falta le dejamos a 3 madre mía nuestro mazo de que no van atacando oye si al final recontamos esta partida otra tierra y hemos ganado wow que partidaza y eso que nos hemos quedado atascados a 2 tierras no se cuantos turnos no tenemos nada contra el encantamiento ese de los contadores la verdad es que al final no te gana al final no te gana con el encantamiento poniéndole 20 contadores pero es cierto que subir poniéndole contadores más uno más uno todo el rato a los bichos fastidia un poco ¿no? el azul rapaz contra él no es especialmente bueno le voy a quitar y podemos meter sencillamente unas caricaturas de este estilo o un capturar la esencia e intentar ir un poquito a los counters a los removal y todo este tipo de cosas no el capturar la esencia no porque vayamos a poner un contador más uno más uno sobre una en nuestras caricaturas que no es importante sino más bien porque contrarrestamos una de las suyas que son todas bastante buenas es que esto por 2 contra esta la criatura y esto por 5 mata las caricaturas que aguanten 3 y tiene varias caricaturas que son bastante grandes tampoco tenemos tanto mana azul 7 y 2 9 9 manas azules y normalmente los primeros turnos los giramos mucho porque tenemos muchos hechizos de primeros turnos vamos a cometer el removal el marcado de otro juego tampoco está mal es que la mayoría de nuestras caricaturas son muros 0-4 que no hacen daño espero no arrepentirme de meter otra en las caricaturas la escuriza de los portales no es muy buena contra ello la voy a quitar y en lugar de ella nos vamos a meter él también tiene una duelista de estas que molesta un poquito voy a meter el contra de venda que son solamente dos azules y a lo mejor no se lo espera y el contador más uno más uno sobre una caricatura es irrelevante para nosotros bueno vamos a ver si conseguimos ganar otra partida más 1-1 en la cuarta ronda cuarta ronda no ya es la quinta quinta ronda para ser exactos y me gustaría salir con el escudo nos la vamos a quedar yo creo que vamos a salir con el portal porque luego el tercer turno me gustaría quedarme enderezado para el colapso de pensamientos la druida la tiene todas las partidas del segundo turno tenemos dos opciones o los suplicantes o el muro voy a bajar los suplicantes porque el siguiente turno en caso de que no juegue nada que yo quiera contrarestar podemos activar su habilidad todas las partidas con la druida vale uno de los bichos peligrosos que no podemos matar con el mortificar por cierto y lo que si podemos hacer es jugar la veterana que lo bloquea bastante bien y no creo que el quiera perder cuatro o sea no creo que quiera girarse de hecho no tiene azul todavía la veterana lo bloquea bastante bien voy a jugar este turno la veterana puede llegar al quinto o sea puede llegar al quinto para el siguiente turno tiene tres y uno cuatro pero tampoco creo es que es delicado el tema si hablamos de anulado pantano podemos jugar el mortificar vale tierra girada hemos tenido suerte ahí tiene cuatro de maná de todas maneras tiene un quinto turno muy potente ya lo hemos visto así que este turno me gustaría poder quedarme enderezado vale la veterana es perfecta o sea es una criatura que podemos bloquear sin problemas bien perfecto una tierra que jugamos y podemos jugar muro y escudo y tener muy buenos bloqueos de aquí en adelante y jugárnosla a que nos clave algo muy gordo ahora o quedarnos enderezados para el counter en este momento me lo voy a jugar un poquito este turno vale fijaos buenas cartas se han ido muy buenas de hecho y vamos a jugar también el muro digo el muro siempre digo el muro el escudo el equipo no vamos a atacar no nos interesa no hay necesidad de atacar o sea nos hace bloqueo y punto vale esto puede subir a 5 eso sí necesitamos robar mana blanco o mana negro el mortificar es muy importante ahora mismo ya sea para matar esto o para matar la amenaza que nos va a colar ahora porque nos la va a colar vale adapta perfecto así lo podemos matar en nuestro turno si robamos mana blanco o mana negro muy importante aunque si no el siguiente turno vamos a usar todo el mana para algo que vamos a contrarrestar o sea que tampoco está tan mal vale perfecto tenemos mana blanco tenemos para el mortificar por cierto que estaba yo pensando que no pero sí que tenemos pero creo que lo más inteligente es esperar que juegue la amenaza se la contrarrestamos y el siguiente turno el mortificar la pena es que no tenemos para equipar esto y además bueno a ver si esto lo puedo activar dos veces vamos a hacer eso lo activamos atacamos si quiere bloquear que bloquee enderezamos de nuevo este bicho y lo podemos activar una vez más vale perfecto ahí está el combo si quiere bloquear perfecto te hago el intercambio vale perfecto pues pasamos el turno tenemos el counter y el mortificar activos perfecto eso es justo lo que estábamos buscando hemos dejado cuatro manas enderezadas así que sabe que algo tenemos porque podríamos haber equipado el escudo si robamos la sexta tierra tendríamos para mortificar y aquí para el escudo que sería bastante chulo vale le da a volar al escalador del campanario perfecto se queda con cuatro tierras ha tenido cuatro tierras todo el rato y de hecho lo que pueda jugar por cuatro no es demasiado amenazante sí hombre sí le tenemos que matar el tenemos que matar esto que nos pegue cuatro volando lo podemos aceptar pero que esto se vuelva a enderezar como las sumedores amenazas son de color negro y esto hay que matarlo casi seguro eso sí peligro hemos dejado enderezado o sea hemos dejado vivo el bicho que vuela espero que no nos acabe matando el bicho que vuela no podemos bloquear ¿no? no sé por qué me deja como si pudiese bloquear me ha dado como la prioridad para ah que también estaba atacando con esto vale estoy tonto al no haberse girado mi cabeza ha pensado que no estaba atacando con la veterana la tendría que haber bloqueado bueno nos mata el bicho menos importante ¿qué hacemos ahora? no tenemos tierra pero pegamos de de seis en seis él también pega de seis en seis debido al fallo que hemos cometido antes pero tiene que pagar cuatro para que esto vuele no tiene mano infinito ufff venga va luego puedo ganar dos vidas con esto claro esto pega uno más ahora gracias a alerta máxima pegamos siete no seis lo malo que me he girado todo no tengo para el counter no tengo para la perspicacia de la esfinge no tengo para equipar no voy a ganar pegando esta partida supongo ¿me dejas bloquearte? es una amenaza este bicho me interesa bloquearlo no me importa bloquearlo vamos te lo bloqueo es un buen intercambio vale cinco cinco no tenemos para el counter ahora pero ojo poca broma porque este chisme es un siete siete vamos a pasar turno podemos activar su habilidad al menos no voy a atacar con él aunque podría pasar incluso haber atacado habríamos hasta cerca de hacer un ataque decente si conseguimos sobrevivir a este turno si que nos juegue una amenaza gordísima a lo mejor podemos aguantar esta partida ha jugado la amenaza gordísima tenemos que robar un removal para esto sí o sí vale no va a atacar obviamente le quedan diecisiete cartas no robamos el removal voy a jugar de anula antes de jugar esto nos giramos removal este removal no mata nada de lo que tiene veis lo que decía del removal este del despejar escenario no estaba yo muy convencido de él tenemos que pasar turno al menos podemos bloquear a estos también podría haber atacado simplemente con mi siete siete bueno no sé otro es que tiene dos de estos vale antes me parece que había visto dos en el cementerio no me fijé mucho sí tiene dos bueno esto empieza a pintar muy mal no ataca vale bien gracias le podemos quitar un montón de cartas a ver que pensemos esto cuesta ocho que pueda atacar no tiene forma de ponerle contadores más uno más uno vale perfecto la partida está un poco controlada le quedan trece podemos enderezar esto una vez una vez y activar su habilidad entonces podemos activarla dos veces por turno le quitamos seis seis y seis doce yo creo que hemos ganado vamos a pasar a el turno vamos a ver si decía atacar con algo o no tenemos un counter además que también también hace mil de tres tres y tres seis y uno siete ah tenía para adaptar todo esto tiene ocho tres y tres seis ah claro más el druida cierto lo podemos matar nos podemos comer cinco y tres ocho y dos diez nosotros recuperamos una criatura del cementerio vamos a bloquear al licho más gordo de todos le vamos a dar menos tres menos tres para que aguante seis y recuperamos por ejemplo yo que sé la veterana aquí la pone en el top era eso le dequeamos otras tres no no vale vale a ver le podemos subir a la mano yo que sé nos quedan seis el pega cinco nos quedan seis de vida le quedan nueve cartas le podemos quitar seis ahora mismo cuatro y uno cinco y tres ocho el altar sin dios lo tengo que jugar girado no vaya a ser vale bien tenemos que decir que subimos a la mano yo creo que esto es lo más inteligente ¿no? sí se lo vamos a subir a la mano main face robamos una carta vale podemos jugar el bloqueador que pega de tres por cierto activar esto no perdemos este turno e incluso en el perro de los casos tenemos el counter que también dequea tres no voy a atacar tenemos para el counter tenemos un 7-7 y un 3-3 bloqueando ojo que al final acabamos ganando la partida no me lo creo no hemos empezado nada bien esta ronda he empezado ya digo después de haber estado parado unas horas sin jugar he vuelto me he puesto a jugar la cuarta ronda la hemos palmado y esta quinta ronda he empezado también jugando la regular y estamos aguantando y al final va a ser súper épico si conseguimos ganar esta esta partida muy buena partida a ver si él se la juega con algo muy gordo o que suba esto por ejemplo y entonces contraestamos lo siguiente no morimos ojo no tenemos dos tiras azules vale el portal este de aquí de la izquierda parecía que era ay dios mío el portal de la izquierda parecía que era azul es blanco no tenemos dos azules ha girado todo el azul esto me pasa por haberle dejado al al juego girar como le dé la gana tendría que haberme preocupado de que no me girase todas las islas buah ya la hemos liado vamos a ver si aún así no nos mata espero que no te cae el dopador tengo que bloquear vale no tiene nada hemos ganado hemos ganado él debería conceder no está concediendo a ver si fallamos en los bloqueos o algo por el estilo no ataca siquiera pues entonces pierdes bueno pierdes igualmente vale pero así sí que sí que pierdas enderezamos el bicho y te de que otras tres guau ganar con un mazo de dequeo tan bizarro y tan malo como el que estamos jugando es una gozada qué pasada de vídeo y de draf nos está saliendo larguísimo sé que estoy siendo un cansino y súper pesado y súper largo vamos a la última ronda del evento que puede ser la quinta de victoria con un mazo de mil un mazo de dequeo azorio bueno ahora es expert ¿vale? porque le hemos metido el esplaza negro pero es azorio es azorio de hecho el esplaza negro casi no hace ni falta ¿no? venga ojalá le dejamos salir le vamos a dejar salir guau 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 esta mano si robamos un par de tierras me da casi igual el color tenemos contes para los terceros cuartos turnos cuarto suyo quinto suyo nos la vamos a quedar tenemos dos robos más por delante para robar a tercera tierra le mostramos ya de qué va nuestro mazo en cuanto juguemos el escudo aullante y los suplicantes insistentes está bastante claro de qué vamos no juega amenazas en los primeros dos turnos lo cual nos viene de muerte y estamos otra vez igual que nos robamos la tercera tierra dame la tercera tierra por favor tercera tierra y ganamos counter counter removal vale 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 es mana negro pero no importa no podemos jugar las cartas más importantes podría equipar y empezar a dequear de tres en tres lo vamos a hacer porque de cuarto turno de cuarto podría haber atacado y haber hecho un daño de cuarto turno que gran amenaza puede clavarnos en azorio el bicho el pollo 4-3-2 que vuela que tiene scry no ha jugado nada ahora nosotros ya sí que empezamos a dequear o con los counters o con los suplicantes ahora tiene que ir a contrarestamos y dequeamos coste 5 tiene que ser algo muy gordo vale un 1-4 vuela creo que nos lo podemos permitir son 20 turnos hasta que los mate a ver por 2 te dequeamos 3 a ver que tienes también lo bueno es que con este tipo de mazos vemos todo su mazo agudeza de dovin nos habría venido bien a nosotros una agudeza de dovin de esas juego tierra girada pasamos turno nos quedamos con el counter abierto o el dequeo si no juega algo amenazante no vamos a usar el counter esto no era amenazante por eso lo hemos dejado entrar coste 6 este bicho sí es chungo y además sí le dequeamos igualmente así que es una buena jugada y además le hemos quita algo de coste 6 y nosotros algo de coste 3 y le hemos dequea 2-3 teramandra vale wow otra tierra perfecto uff con la veterana y esto le dequeamos en nada pero vamos a esperar tener 6 tierras vamos a clavar otro counter a su siguiente gran amenaza alerta máxima hace que esto pegue de 4 le podemos eliminar la mensajera del sanado la alerta máxima es muy buena pero depende de tener criaturas da igual vamos a contrastársela igualmente y decide conceder muy raro ah bueno concede básicamente por no ensingarnos más cartas de su mazo uff o también significa que no tiene removal porque en cuanto decas un poquito de removal me eliminas mi criatura con el equipo y no sé no sé es un poco raro el apesar en si no va a estar bien contra él parece parece que no tiene muchas criaturas hemos llegado a su séptimo turno nos ha jugado dos criaturas y nada más y luego la alerta máxima esa me da rabia los dos bichos que han jugado vuelan la pantera del ocaso no parece muy buena contra él va a ser un mazo con muchos bichos que vuelan vamos a meternos el menos 3 menos 3 en lugar de la pantera dado que la pantera va a bloquear más bien poco y me gustaría tener algo contra artefactos o encantamientos pero no lo tenemos quizás el counter no estaría mal vista la cantidad la escasa cantidad de criaturas que tiene el thrull rapaz lo llevo para ganar vidas más que para cualquier otra cosa vamos a meter el capturar la esencia para cuanto es que lleva pocas criaturas ¿merece la pena el capturar la esencia con alguien que lleva tan poquitas criaturas? no estoy del todo seguro pero el thrull está claro que no es bueno contra él el tomo puede estar bien el tomo es muy lento el pegaso hombre pero es que otro a pesar en 100 al fin y al cabo es otro otro anti criaturas pero es menos circunstancial que esto esto depende mucho de la suerte pegándolo vamos a ganar no sé si es mejor a pesar en 100 o que el counter reflejo de posibilidad puede estar bien contra él poco que nos socava el tiempo nos quedan 10 segundos pero vamos a meter el counter vamos a intentar quedarnos enderezados y contrastar a alguno de sus bichos voladores sobre todo el que cuesta 6 el 3 3s daña primero que da menos 1 menos 0 a las criaturas del rival no es que sea especialmente bueno contra nosotros porque el menos 1 menos 0 no nos va a afectar otra vez la misma mano de antes nuestro oponente ha hecho un molligan y nosotros nos la vamos a quedar porque tenemos curva 2 y 3 y si robamos una tierra tenemos un montón de recursos de posibilidades venga va esta mano hay que quedársela la ha dejado en el top y ha jugado tierra blanca negra vale nosotros volvemos a la misma de antes dos tierras de mano nos robamos la tercera de momento nos robamos la tercera de momento jugamos el murete no va a ser bueno contra él porque sus criaturas parece que volan se ha metido el negro igual que nosotros nos hemos metido el negro para tener anticriaturas bicho volador counter y el vampiro que tiene el lifelink vale este bicho es lo que menos nos importa del mundo tierra wow tierra ahora bien escuridiza o nos quedamos enderezados para un counter que puede jugarnos en el turno 4 que sea muy bueno él no va a atacar jugar la escuridiza solamente si tenemos un portal si robamos un portal podría ser interesante es que que mal robo eh o sea sin llanuras tres islas hemos robado me voy a jugar con la escuridiza por un motivo si robamos portal genial si robamos llanura podemos incluso echar una represión de los magos a esto el cuarto turno no me preocupa mucho me preocupa más quinto turno sexto turno para el colapso así que este turno nos lo jugamos un poquito vale aquí un poquito de tempo recordemos que ha hecho un mulligan ha tirado una tierra para la acción interior antes ahora nos la jugamos ya el quinto turno pero me la voy a jugar igualmente nosotros nos estamos robando tierras tenemos que tomar decisiones un pelín más arriesgadas de lo normal ahí está su quinta tierra porta escarcha vale nos gira el malo muro vale es lógico claro es que lo pienso a ver si robamos llanura ahora gracias gracias y además o sea es decir este bicho si va a comer esto o sea el porta escarcha si va a comer un antiretor de este estilo así que perfecto robamos una carta gratis lo malo volvemos a estar expuestos a que nos puede algo amenazante y ahora sí que nuestras respuestas son más escasas que antes bueno no voy a dejar dovin se la admitimos y un teramander otro problemilla eh oh no lo ha convertido en un muro vale tenemos mana negro y mana blanco extra si lo juego enderezado pagando dos vidas va a ser un poco sospechoso me ha fastidiado esto eh defensor y sin volar también ojo podemos salvarlo de hecho podemos jugar un poquito con ese tema voy a jugar a tierra girada para no perder muchas vidas y yo creo que vamos a pillar con un counter este turno él va a jugar algo amenazante se lo vamos a pillar con un counter el teramander este tiene un instant tiene dos instants o sea que vale seis se lo vamos a dejar entrar raro obviamente no podemos hacer otra cosa ya tiene mana suficiente y nos juega otro bicho volador que puede hacer que esto se empiece a complicar dado que le cae una carta en mano tiene seis de mana y ha jugado eso lo vamos a contrarrestar tres cartas más al cementerio un anti artefacto sin anti encantamientos un counter de criaturas y apresar en cieno que va a estar muy bien contra esto porque lo convierte de nuevo en un 1-1 que no hace nada juego todo él va a darle más cuatro más cuatro a esto vamos a aprovechar para subirse a la mano y luego así tenemos este removal y tenemos el a esto no sirve contra él porque solamente es para que tú veas que yo controle va a perder el turno en eso era evidente alerta máxima afortunadamente ahora ya no hace nada bien y nos quedan ocho nosotros también tenemos alerta máxima esto pega cuatro esto pega tres pero creo que este turno o si alerta máxima y a pesar de encima esto lo dejamos en un cuatro en un bicho que pega cuatro vamos a por la victoria vamos a aprovechar y vamos a aprovechar atacando no tiene cartas en mano puede enderezar ojo pagando cuatro que no se me olvide ese tema vamos a enderezar nuestro cuatro cuatro que nosotros pegamos diez solo diez le tenemos que atacar tres veces para ganarle ah que este puede atacar no me había fijado porque es muro gracias al encantamiento no me había fijado puede atacar claro pegamos pegamos trece cada turno o sea que el siguiente turno ganamos no me la voy a jugar a que tenga a que roba un counter no sé si tirárselo ya eh se lo voy a tirar ya no sé que justo robe el counter me contraré este esto no pero es que le matamos tenemos además un tenemos dos bueno un removal y esto que lo sube a la mano o sea esto que me salva un bicho ah que sigue pegando cinco por la alerta máxima soy tontísimo no me he dado cuenta ah genial la cabeza genial vale no pasa nada jugamos tierra le subimos esto a la mano tenemos counter no nos queda mano azul porque ha girado las tres islas hemos jugado la peor partida de la historia por mi parte vamos a atacar con todo le dejamos a uno empezamos el 4-4 esto no va a morir eso no va a morir le dejamos a uno y el siguiente turno salvo que robe algo muy bueno a él ganamos la partida tenemos cuatro criaturas y él va a tener dos con mucho tres le entra uno y ganamos vale tenemos el counter si lo que tienes es un truco esperemos que no sea otro bicho o algo o un removal o un anti-artefactos o encantamientos no me lo puedo creer vale si robamos un portal ganamos con esto tenemos varias formas de ganar la partida y de perderla todas claro decidí conceder porque atacando atacando pegábamos justo él tiene dos criaturas y pegamos uno hemos conseguido la quinta victoria es que estaba yo pensando en las posibilidades de lo que podíamos robar vale el otro día hice el peor sellado de la historia creo que este ha sido aunque ha cometido muchos fallos lo reconozco creo que ha sido el mejor draft de la historia el mazo más bizarro que me he podido imaginar es viable el mazo de dequeo pero he tenido mucha suerte he tenido mucha suerte porque hemos ido cogiendo justo las cosas que necesitábamos vamos a aclamar el premio ya que estamos seis sobrecitos dos mil cien gemas venga ya que estamos final de vídeo vamos a celebrarlo vamos a ver los ocho sobres que tengo aquí pendientes a ver que nos sale venga cremita uff que vídeo ¿cuánto va a durar esto? tres horas y media al final casi vale repudiar replicar no es mala carta ojo con esta carta podría llegar a jugarse vamos a ver el siguiente sobre círculo de veracidad no creo que esto se vaya a jugar en ningún caso siguiente sobre devastación de los clanes otra carta mala bueno a priori es mala a ver si al final se encuentra un combillo con ella o alguna forma de ganar con ella a ver la siguiente hora despertar a los arcaicos todas las cartas que están saliendo no son malas todas de momento ninguna bomba ni una mítica tampoco era el 2 del arzamiento final no sé si ya tengo 4 de estos es una carta muy poderosa pero claro a ver la siguiente será fin de la ablanza una mítica por cierto es mítica es buena carta no creo que se vaya a jugar pero está bien nos quedan dos sobres mira voy a ir una de las cartas buenas que se juegan en la evolución tienen que cambiar la ureola esta cuando sale mítica no sale de color mítico sale de color dorado igualmente como si fuese una rara para una carta que puede que se juegue algo en construido y el último sobre da igual lo que salga porque hemos tenido muy buen draft un draft que además absolución etaria que no creo que se juegue en construido porque la veo demasiado cara para construido pero no es mala no es mala del todo pues al final el draft gratuito que nos regalaron con el código que introdujimos gracias a la presentación de la realidad de Ravnica nos ha dado eso es un draft que hemos jugado gratis el mazo más bizarro del mundo hemos hecho 5 victorias y nos hemos llevado 2100 gemas y otros 6 sobres más o sea que hemos abierto 9 sobres gratis y 2100 gemas de regalo que me dan para otro draft y medio prácticamente bueno mejor vídeo de la historia del canal seguro espero que os haya gustado tanto como a mí sé que ha sido muy largo los que lo habéis visto hasta el final muchísimas gracias para haber estado ahí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego